Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Pero su punto de partida es bueno. Se han llevado las reliquias sagradas de su iglesia, y ahora él, un discípulo de Jiji, ha recuperado las reliquias sagradas. ¡Qué glorioso honor! No sé sobre objetos sagrados, pero estás haciendo daño aquí. Es completamente el estilo de un terrorista, ¿no es normal que te detenga? Lin Feng también pensó que era muy extraño, ¿por qué se encontraría con personas con un circuito cerebral tan extraño en cualquier momento? Obviamente estás haciendo daño aquí, ¿no es normal que la gente venga y te arreste? ¿Cómo llegar a su lado, tiene una razón para hacer daño y no puede detenerlo? Similar a esta declaración. Si las cosas se hicieran de esa manera, habría disturbios si continuara así. Hum. Es inútil hablar. Déjame deshacerme de todos ustedes primero y luego volver a las santas reliquias de mi iglesia. Este maestro Gie no se registró en su cuenta, se quitó el hacha gigante de media luna de su cuerpo y les rugió a Lin Feng y a los tres. Hasta Lupti. Orden aceptada. Ejecutar. Orden de Rose. La inexpresiva niña de cabello azul que estaba detrás del maestro Gian saltó en el aire y rápidamente usó el poder de la bestia. En un abrir y cerrar de ojos, la bestia envolvió a toda la persona y, como controladora, ella estaba adentro para llevar a cabo las instrucciones y el control de la bestia. Bestia famosa no. Cinco, el oro de los leones. Lin Feng siguió su grito y saludó. El aire circundante se llenó rápidamente de electricidad dorada bajo el ejercicio de la magia. Antes de que el maestro Gie pudiera reaccionar, un león supergigante con rayos dorados brillando por todo su cuerpo apareció en el campo de visión de todos. Esta. Esta presión. Este poder mágico. Tú, tú eres el legendario cuarto progenitor. El profesor Jota, que sostenía un hacha gigante en forma de media luna, se quedó un poco atónito cuando vio este león dorado. Tampoco esperaba encontrarse con el cuarto ancestro del legendario ancestro más fuerte en la isla de esta zona especial demoníaca. Además, la bestia que se liberó fue tan perfecta que sólo fue el aliento que se liberó, lo que hizo que sus propias piernas temblaran involuntariamente. Si no fuera por su firme creencia de que es un creyente de la iglesia de Europa Occidental y la reliquia sagrada brazo derecho de Santo que se recuperó de la isla de Itogami, existe una gran posibilidad de que hubiera huido. Astaruti, la bestia controlada por el cuerpo de vida artificial, retrocedió unos pasos involuntariamente cuando apareció el león dorado de Limfeng. Mientras alguien preste un poco de atención, la cara de Astaruti se vuelve cada vez más vergonzosa. Parece que bajo la coerción de las bestias de Limfeng, se ha sentido más avergonzada que el exorcista que mató al maestro. Equipo de guerra sagrada. Ropa de fortaleza. En este momento crítico, no podía cuidar el equipo de la iglesia que llevaba puesto. Inmediatamente libere las características de la cantidad de equipo, con la esperanza de resistir el poder incomparablemente poderoso que emana de algunas de las cuartas bestias ancestrales primarias. Cuando reveló por primera vez este equipo de guerra santa, brilló deslumbrante. Pero solo duró menos de 10 segundos y gradualmente volvió a la normalidad. Ja ja ja. El cuarto progenitor es el equipo de guerra santa de nuestra iglesia. Al descubrir que casi podía moverse libremente, el profesor J, agitando el hacha de batalla de media luna en su mano, levantó la cabeza y se rió. Sus acciones causaron directamente que Lin Fen, Hik y Xueca y Xiaonahisa lo miraran como un tonto. Pero Lin Fen ni siquiera ha comenzado a atacar. No es solo resistir el aliento de las bestias convocadas por Lin Fen, ¿de qué hay que estar orgulloso? No eres demasiado feliz demasiado pronto. Se descubrió que el profesor J se había estado riendo durante más de un minuto y no había señales de que se calmara. Lin Fen tenía miedo de morirse de risa, lo cual sería ridículo. Este es el recordatorio de apertura. Ok. Hasta Ruti. Cuando el profesor J escuchó las palabras de Lin Fen, todo su cuerpo, riendo y temblando, se detuvo gradualmente. Inmediatamente después, los rostros retorcidos y feroces miraron a Lin Fen y a los tres que estaban parados no muy lejos del lado opuesto. Continuó gritándole a la forma de vida artificial de cabello azul a su lado que había convocado y operado a la bestia. La orden ha sido aceptada, ejecútala. La orden de Rose. Después de un poco de influencia del equipo jihadista del maestro de aniquilación, Astar Uti fue capaz de ejercer gradualmente su eficacia de combate en un entorno tan estresante. Jaja. Cuando el profesor J vio que Astar Uti controlaba a la bestia bajo su orden, lanzaba un enorme puño completamente blanco a Lin Fen. También lo siguió rápidamente con el hacha de media luna en la mano. En este momento, no tiene oportunidad de ser descuidado, y debe hacer todo lo posible para luchar contra el cuarto primogénito frente a él. Profesor Lin. Las dos hermosas chicas que estaban no muy lejos detrás de Lin Fen vieron a Astar Uti, que estaba controlando a la enorme bestia blanca, atacada junto con la maestra. Ambos gritaron involuntariamente. En particular, Yukina y Mira, que llevaba un arma con ella, ya había dejado en el suelo el estuche de la guitarra en su espalda. Es posible sacar al lobo Shuexia contenido en él en cualquier momento y brindar apoyo. Capítulo 382 Astar Uti. Xiao Nagisa solo puede mirar con ansiedad a Lin Fen, que está de pie frente a ella por el momento. Ahora no puede controlar a las bestias en su cuerpo. De lo contrario, tendrá el poder de luchar contra cualquiera en el mundo. Esto, por supuesto, incluye a los tres antepasados, verdaderos que se encuentran en la cima del mundo. Si Lin Fen supiera que los dos encantadores estudiantes que estaban detrás de él estaban tan preocupados por él, definitivamente frotaría sus cabecitas. Especialmente Xiao Nagisa, solo vio la aplastante batalla de Lin Fen con sus propios ojos ayer. Empecé a preocuparme de nuevo hoy. La quinta bestia, el oro del león. El león dorado del trueno y el relámpago que se había condensado en el aire bajo el control de Lin Fen había querido pelear lo antes posible durante mucho tiempo. Pero bajo el control total de Lin Fen, solo podía permanecer en silencio en el aire esperando su comando de ataque. ¡Oh! León Gold, que había estado esperando durante mucho tiempo, ya estaba hambriento y sediento, un rayo brilló por todo su cuerpo y miró a Astaruti y al maestro Gie que estaban frente a sus pies con desprecio. El brillante trueno dorado y el relámpago cayeron del cielo en un instante, y el oro del león no se molestó en atacar directamente. En su opinión, estas dos personas son demasiado débiles. ¡Ah! Los rayos cayeron del cielo más de una docena de veces seguidas, y el profesor J. pudo esquivarlos varias veces con un paso de pánico. La mayor parte de los rayos restantes también fueron bloqueados por el control de la bestia por parte de Astaruti. Pero todavía había dos rayos dorados en el cuerpo del maestro. Los gritos de Dios instantáneamente resonaron por esta calle desconocida, si aún quedaban civiles que se fueron a tiempo. Al escuchar este grito tan doloroso, mi alma saltaba del miedo. Astaruti, que estaba de pie frente a la maestra que fue cortada por dos rayos, simplemente se dio la vuelta y miró en silencio cuando escuchó el grito. Aparte de eso, no había ninguna expresión en su rostro. Obviamente, aunque es una forma de vida artificial, fue implantada para obedecer órdenes. Pero todavía hay una idea en su corazón. ¿A esto es esta la fuerza del cuarto primogénito? Tos, tos, tos. Yo, yo no he visto la sagrada, reliquia. Después de ser alcanzado por dos rayos del oro del león, el profesor J. cayó al suelo con heridas graves y humo negro. Para nada la mirada arrogante que acababa de tener. Ahora que su rostro oscuro fue golpeado por un rayo, aunque no podía ver la expresión de su rostro, pero mirando el tono muy doloroso de su discurso, podía imaginar que su expresión debía ser muy arrepentida y dolorosa. Por supuesto, el que se arrepiente es que, como creyente de la iglesia de Europa Occidental, no se llevó la sagrada reliquia que le fue quitada por la iglesia, y es más, ni siquiera vio el lado de la sagrada. Reliquia. Después de un rugido doloroso, el profesor J. rápidamente se desmayó y permaneció inmóvil. Solo Astaruti se quedó de pie en silencio frente a él. Sin embargo, antes de que Lin Feng pudiera esperar unos segundos, Astaruti disolvió repentinamente el poder de esta bestia. Toda la persona aterrizó rápidamente en el suelo y se detuvo. ¿Está resuelto? Lin Feng también miró esta escena de manera extraña, pero antes de irse, la voz de Nangong ese mes apareció nuevamente en los oídos de varias personas. ¿Dónde se escondía Yue Jian en este momento? Ese maestro Jian yacía en el suelo allí. No sé si estaba muerto o no. Ante la aparición repentina de Nangong ese mes, Lin Feng solo murmuró algunas veces y ya no le importaba. Primero me llevaré a esta persona, las palabras de esta niña. Con un movimiento de la pequeña mano de Nangong Nayue, apareció un círculo mágico púrpura debajo del maestro Jian que yacía en el suelo. En este momento, giró ligeramente la cabeza y le preguntó a Lin Feng. No te lleves a esta pequeña niña de cabello azul. En cuanto a la bestia en su cuerpo, la cuidaré bien. Lin Feng entendió de inmediato lo que Nangong significaba ese mes. Como forma de vida artificial, era imposible para esta niña resistirse a la persona que implantó su orden. Entonces, bajo la premisa de poder tratarse a sí misma, trate de no enviarla a los subordinados de la comuna de administración de la isla de Itogami. Parecía que Nangong Nayue ya había descubierto en este momento que algo andaba mal con los pisos superiores de la isla. Ok. Esta pequeña niña de cabello azul te será entregada por el momento, no hagas nada extraño. Nangong ese mes se cubrió la cara con el pequeño abanico en la mano, miró a las dos chicas que estaban detrás de Lin Feng con una sonrisa por el rabillo del ojo y dijo. Ese mes te salpimenta. Antes de que Lin Feng pudiera hablar, Nangong se teletransportó con el profesor J tendido en el suelo ese mes. Efectivamente, después de regresar a este mundo, Nangong se volvió cada vez más travieso ese mes, y tuvo que tomarse el tiempo para educarla bien. Las palabras de Nangong ese mes hicieron que Ikizuekaiish y Aonahisa miraran a Lin Feng con asombro. Ambos optaron por olvidarse de la batalla en este momento, pero debido a las razones de Nangong Nayue, de vez en cuando prestaban atención a la chica con el pelo largo y azul y una expresión aburrida que todavía estaba parada allí. Lin, maestra Lin, ¿tú, no le harás nada? Aonahisa se acercó a Lin Feng paso a paso, y mientras hablaba con él, sus ojos todavía estaban en Astaruti de vez en cuando. Obviamente, debido a las palabras de Nangong ese mes, pensó que Lin Feng haría algo así como un castigo a Astaruti. Pura ella no pensó en ese aspecto. Sin embargo, Yukina y Mirá, que llevaba el estuche de la guitarra en la mano, se sonrojó. Obviamente, fue a una escuela de niñas cuando estaba en el santuario del dios supremo local, así que sabe demasiado. Por supuesto que no le haré nada, pero también hirió a muchos demonios cuando llegó a la de Itogami, así que debe haber algún castigo. HMM, sirvienta. Una criada que limpia y cocina en casa no es tan buena. Lin Feng pensó rápidamente en una solución, y ahora vive solo en un lugar. No es como cuando conocía al mundo en la matmorra, estaban Ayayasaka y los demás que ayudaban a ordenar la habitación, limpiar la habitación, etc. Ahora está Astaruti, una sirvienta temporal, y estas cosas no terminarán, las delide. Astaruti, sígueme de ahora en adelante. Pedido aceptado. Astaruti miró en silencio a Lin Feng, que se acercó a ella, y aceptó la tarea con la cara en blanco. Su vida ahora está siendo erosionada por las bestias cada segundo. Si no hay nadie que la ayude a prolongar su vida o a resolver esta bestia, morirá sola en unos pocos días. Es bastante bueno. Vamos, cómete esta gota de sangre. Lin Feng no esperaba que no hiciera ningún movimiento adicional, y Astaruti en realidad aceptó sus órdenes directamente. Extendió la mano y tocó suavemente la parte superior de su cabeza con un hermoso cabello azul largo. Debido a su altura, Lin Feng no notó una sonrisa en la esquina de la boca de Astaruti cuando extendió la mano y le acarició la parte superior de la cabeza. Por el contrario, Xiaonahisa y Higiragana Yukina, que estaban parados a unos metros de distancia, se dieron cuenta. Capítulo 383 Gracias maestro. Sin embargo, Xiaonahisa y Higiragana Yukina no dijeron mucho, solo pensaron que este cuerpo de vida artificial era un poco extraño. Después de todo, su maestro anterior fue gravemente herido por Lin Feng frente a ella. En un abrir y cerrar de ojos, obedeció las órdenes de Lin Feng. Este tipo de cosas sería muy extraño para cualquiera. Justo cuando estaban pensando en esto, de repente vieron a Lin Feng hacer un agujero con el dedo y al instante salió un poco de sangre. Además, Lin Feng extendió lentamente su mano hacia la boca de Astaruti, así como lo que dijo antes. Bien, Astaruti lamió las manchas de sangre sin expresión, y después de un segundo, el maná de toda la persona se hinchó rápidamente, casi convirtiéndose en una apariencia real. Está bien, si continúas inhalando, solo dañará tu cuerpo y no te beneficiará, la mano de Lin Feng fue abrazada con fuerza por las tiernas manitas de Astaruti y no la soltó. Si él no le hubiera separado los dedos con un poco de fuerza, no se sabía cuánto tiempo Astaruti sería capaz de inhalar. ¿Qué diablos está haciendo esto? Las dos chicas, Hira y Yukina y Xiaonahisa, nunca habían visto algo tan similar. Xiaonahisa, que ahora estaba tranquila, pronto se convirtió en lo mismo que Hira y Yukina a su lado. Su bonita cara estaba sonrojada y sus orejas también estaban teñidas de rosa. Sus manos involuntariamente querían bloquear la visión de Lin Feng, pero el espacio entre sus dedos era tan amplio que quería observar con atención. El pequeño estuche de guitarra que Hira y Yukina tenía en la mano también estaba en el suelo en ese momento. El jefe, que puso sus manos frente a las manos de Xiaonahisa, con los dedos cortados, no mostró signos de dejar su vista. Gracias, gracias maestro. Después de que Astaruti chupó unas gotas de la sangre de Lin Feng, pudo sentir instantáneamente la enorme magia y vitalidad que apareció en su cuerpo. Las bestias en su cuerpo también fueron recuperadas por ella debido al poder que brotó de su sangre. Originalmente, el derecho de control Lin Feng podía recibir a sus subordinados, pero la fuerza de esta bestia no es fuerte, por lo que simplemente se la entregó a Astaruti para que ella la controlara. Esto también evita que Lin Feng gaste su propio tiempo. Vamos, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Lin Feng. La que tiene una cola de caballo allí es Xiaonahisa, y la otra con cabello negro pero con el pelo largo en el chal es Higirah y Yukina. Ambas son, Bei, estudiantes de mi clase. Después de que Astaruti lo absorbió, Lin Feng no la detuvo cuando la escuchó gritar maestra. En cambio, tomó su pequeña mano y se acercó a Xiaonahisa y Higirana, y comenzó a presentarse los a todos. Hola. Soy Astaruti, la sirvienta del maestro Lin Feng. Astaruti fue muy cortés al presentarse, se inclinó ante los tres y dijo en un tono amable. Hola, hola, tú, sirvienta. ¿Cuál es la situación? ¿Cuándo se convirtió Astaruti en la sirvienta del maestro Lin? La presentación de Astaruti hizo que las dos niñas, Xiaonahisa y Yimirayukina, casi saltaran en el acto. ¿Alguna pregunta? ¿No quería el maestro Lin Feng que fuera su sirvienta antes? Ya acepté esta orden, Astaruti habló con fluidez ahora, pero su tono siguió siendo el mismo. Incluso si es una oración interrogativa, no hay fluctuación. No, no. ¿Cómo puedes dejar que Astaruti viva sola en la misma habitación con los chicos? Enojada durante mucho tiempo, Xiaonahisa no quería que una niña de apariencia tan aburrida fuera engañada por la maestra Lin como sirvienta de limpieza. Y vive solo en una habitación con Lin Feng. Yo, yo no lo creo. Pero, Hiiraganayukina también levantó la mano un poco avergonzada y dijo. Conoce a Lin Feng desde hace un periodo de tiempo más corto y también es la monitora del cuarto progenitor. Ella no tenía ninguna intención egoísta al hacer esto, era puramente por la misión. Sí, misión. Si Astaruti permaneciera al lado de Lin Feng todos los días, afectaría la misión de Hiiragan Suena, y esta fue su excusa para refutar. Al igual que Akinahisa, estaba completamente preocupada por la seguridad de Astaruti y un rastro de celos que no debería existir. ¿Cómo? ¿Nagisa-san quiera llevar a Astaruti a casa? Creo que está bien, pero no puedes evitar que venga a mi casa a ayudar con la limpieza. Lin Feng originalmente quería reclutar a una chica encantadora, trabajadora y capaz para ayudar a limpiar la casa. Después de todo, cuando se trata de cocinar, ¿no está ya contratado por el vecino Shiaonahisa? Incluso pagado en efectivo. Dueño. Incluso si Astaruti está bloqueada, vendrá a tu lado sin temor al peligro. Shiaonahisa aún no ha respondido, pero Astaruti dijo su decisión. Yo no haría eso. Shiaonahisa estaba mentalmente destrozado por las palabras de Lin Feng y Astaruti, el amo y el sirviente. ¿Cómo podría atar a Astaruti y evitar que saliera a encontrarse con Lin Feng? Tan enojada, ella inmediatamente gritó. Entonces está decidido. Astaruti, ve primero a la casa de Nagisa-san. Acepta la orden, cumpliré bien la tarea, maestro. En pocas palabras, Lin Feng dejó claro el arreglo de Astaruti. Así es. Las verduras que compramos también se depositan en las tiendas de otras personas. Mientras caminaba en el viaje de regreso, Shiaonahisa de repente aplaudió y recordó que parecían tener algo muy importante que no trajeron. Después de agradecer a los demás, se tomó un tiempo para retirar todos los platos que estaban almacenados. El dueño de la tienda comercial miró a Lin Feng y a los cuatro temblando. Había una batalla tan ruidosa afuera, y estos cuatro jóvenes eran tan indiferentes que parecían demonios o personas poderosas. El dueño de una pequeña tienda, no se atrevió a provocarlos. Señor Lin, parece que no hicimos nada en este momento, ¿por qué el dueño de esa tienda nos tiene tanto miedo? Cuando pusieron estos platos en la tienda antes, el dueño no se comportó así. ¿Cómo cambió de repente tan rápido? Shiaokun, entramos desde afuera hace un momento. Justo ahora, el exterior estaba al borde del bloqueo y la lucha. Pudimos entrar ilesos y con tanta facilidad. Todos tendrían miedo. Al escuchar la pregunta de Shiaonahisa, Jiragana Yukina negó con la cabeza levemente y le dio la receta. Ven con alguna explicación. El dueño de la tienda es solo un civil común, por supuesto, tendrá miedo cuando se encuentre con cosas tan súper peligrosas. Después de todo, no son vampiros, orcos o humanos poderosos. Capítulo 384 El santo de la escuela secundaria. Bien, mi culpa. La explicación de Jiragishueka hizo que Shiaonahisa cubriera sus mejillas con un ligero sonrojo, fue un poco descuidada en este asunto. Lo principal es que su concepto no ha cambiado. Nadie puede caminar libre y seguro en el lugar del accidente donde se desarrolla la batalla. Además de criminales, solo es posible ser gente poderosa. Ja ja ja, está bien. Estas cosas no tienen que estar tan preocupadas. Cuando llegue a casa, también espero que tú y Astaruti me cocinéis una comida deliciosa. Dijo Lin Fen con una mano libre sobre la cabeza de Shiaonahisa. No, todavía no sé cocinar. Con respecto a la pregunta de cocina que dijo Lin Fen, Astaruti dio su respuesta. Como cuerpo de vida artificial, aunque aprende cosas rápidamente, sigue siendo el mismo para las cosas que no han sido tocadas. Siempre ha estado en un estado de lucha, por supuesto, es imposible para ella aprender varias habilidades diarias en un instante después de convertirse en la sirvienta de Lin Fen. Está bien. Cuando Shiaonahisa cocina, puedes ayudar. Lin Fen no tenía ningún Astaruti que fuera una máquina de guerra en este momento, sin ninguna experiencia, tendrá algo que nunca ha tocado, lo que obviamente es imposible. Déjame a mí. Astaruti tiene que estudiar mucho. Shiaonahisa se palmeó el pecho y aceptó la tarea sin ningún escrúpulo. Higirajishuena, que caminaba del otro lado, los miró con admiración, obviamente ella también quería unirse. Pero debido a que solo ingresó a esta clase por solo mediodía, solo tomó unas pocas horas conocer a Shiaonahisa y Lin Fen. Aunque fui testigo de la batalla de Lin Fen, el cuarto ancestro, todavía estaba un poco preocupado de que Shiaonahisa no la aceptara. ¿Quieres estar con Higiraj? Da la casualidad de que tenemos una fiesta de bienvenida para ti y Astaruti esta noche. Todos somos compañeros de clase en la misma clase, y todos vivimos en el mismo lugar. Una vez que Shiaonahisa comenzó a hablar, siguió y siguió. Tan pronto como notó que Higirajiyukina los miraba, supo que definitivamente quería unirse a ellos. Invita inmediatamente. Una chica tan linda como Higirajiyukina, por supuesto que no hay problema en invitarla a unirse. Si bien es probable que le sucedan algunos eventos inesperados, pero en este momento, Shiaonahisa no pensó tanto. Salsa Nahisa. ¿A dónde fuiste? No te encontré después de que regresé, estaba a punto de encontrar tu ubicación a través de internet. Lan Yu Shaiou se paró en la puerta del apartamento, como una madre que le enseña a un niño que se fue. Casa demasiado tarde. Miró con enojo a Shiaonahisa que estaba parada afuera de la puerta. Compañero de clase de Lan Yu, hola. Cuando Lan Yu Shaiou vio a Shiaonahisa, Shiaonahisa atrajo la mayoría de sus ojos. Por lo tanto, es normal no encontrar a Lin Fen, quien acaba de revelar un pequeño cuerpo. Pero después de escuchar la voz de Lin Fen, todo el cuerpo de Lan Yu Shaiou se puso rígido de repente, como si alguien lo hubiera golpeado. Nahisa-chan, dame algo. Después de estar congelado durante unos 10 segundos, fingió no ser nada y tomó la bolsa llena de vegetales de Shiaosa. Como si la persona que se enojó hace un momento no fuera ella. Tos, tos, tos. Lin Fen sintió que no era bueno si siempre estaba parado en la puerta. Luego tosió dos veces para recordar a Shiaonahisa y Lan Yu Shaiou, quienes forzaron una sonrisa. Maestra Lin, por favor entre. Déjame estas cosas a mí. Lan Yu Escaion llevaba una bolsa llena de verduras en una mano y caminó hacia la cocina con gran dificultad. Por su espalda y sus pasos ligeramente nerviosos, podemos decir que su corazón no está tan tranquilo como la expresión facial de hace un momento. Profesor Lin, Iraji-kun, quiero que a Staruti entre antes. Tanto Shiaonahisa como Lan Yu Escaion son los dueños de este apartamento, y Lan Yu Escaion huyó rápidamente a la cocina. Solo Shiaowasa podía invitar a Lin Fen y otras tres personas a entrar. ¿Nahisa-chan? ¿Ellos? Unos minutos más tarde, Lan Feater Escaion finalmente salió después de ordenar sus emociones en la cocina. Justo cuando estaba a punto de hablar con Shiaonahisa, vio a dos chicas encantadoras sentadas en el sofá que nunca antes había visto. Son mis compañeros de clase, Yukina Jira, y esta es a Staruti. Shiaonahisa rápidamente presentó a Yukina y a Staruti a Lan Yu Escaion. ¿Esta chica de cabello azul? Hermana Shiaow, tienes razón, ella es una forma de vida artificial. Lan Yu Shiaow vio a la encantadora chica de cabello azul sentada allí con un rostro inexpresivo, y siempre sintió que había algo que no podía explicar. Pide flores. Por otro lado, Jiribah y Yukina, que estaba sentada al otro lado, no tenía este sentimiento. Frente a su pregunta, Shiaonahisa rápidamente dio la respuesta. Mujer, sirvienta. Nahisa-chan, tienes razón, si una sirvienta tan linda y obediente te es dada de niño, definitivamente sucederán cosas extrañas. Después de dos o tres minutos, después de escuchar la rápida y breve explicación de Shiaonahisa, Lan Yu Shiaow union está muy seguro del enfoque de Shiaonahisa. A Lin Fen, que estaba sentado en el centro del sofá, realmente no le importaba lo que decían, y puso los ojos en el televisor no muy lejos. Está transmitiendo algunas noticias actuales del mundo. Por ejemplo, hay una guerra en algún lugar y se desarrolla una ruina desconocida en algún lugar. Cero también hay conferencias de prensa de ciertas compañías sobre el desarrollo de nuevas herramientas mágicas que la gente común no puede entender. Entre ellos, todavía había dos noticias que llamaron la atención de Lin Fen. Una de ellas es que el dominio de los señores de la guerra enviará al gran duque Dimitori del principado de Ordiaru. Batolava a la isla de Itogami. La segunda es que el reino de Aldikia está a punto de enviar a su princesa a la isla de Itogami. ¿Por qué estos dos se juntaron? Parece que es probablemente debido a su cuarto primogénito disfrazado que atrajo algunas identidades interesantes en el mundo al cuarto primogénito. Nagisa-san, ¿conoces a una chica llamada Aisenatsune? Ve a su princesa Ra del reino de Ardikia. Filia. Liabain y Lin Fen pensaron que parecía haber una chica de aspecto similar en la academia privada Kaiyari. Solo entonces Xiao Nagisa preguntó sobre la situación de la niña. Se. Pelo hasta los hombros, ojos azules y hermosos, un rostro angelical y un aura divina de vez en cuando, se la llama la santa de la escuela secundaria. Mencionó esta chica. Xiao-sa no sabía lo que estaba pasando. Pero de repente se puso muy emocionado. Sus ojos de color marrón rojizo también parecían estar enrojeciendo. Solía. Estar en la misma clase que yo, pero cuando me dividieron en clases este año, no la compartí con ella, el tono de Xiao Nagisa estaba muy arrepentido, y toda la persona también estaba un poco decepcionada. Parece que le tiene mucho cariño a este santo de secundaria a Aisenatsune. Largo. Capítulo 385 Esto es bueno. Derecho. Parecía haberme dicho algo y quería que la ayudara. Sí. Parece que se trata de gatos, pero quieres decírmelo cara a cara con los detalles. Después de que Xiao-sa se separó de su fantasía, fue solo en ese momento que recordó el asunto de Aisenatsune buscando ayuda. ¿Gato? Debería ser sobre la adopción de gatos. Esta es una muy buena suposición, ya que se mencionan los gatos y todavía es un asunto de ayuda. ¿Qué más se puede hacer si no adoptar un gato? Debería ser. Solo espera a que pregunte mañana. Xiao Nagisa realmente quería ayudar a Aisenatsune. Si se trata de adoptar un gato, también puedo ayudar, Lan Yu-shayou también se puso de pie y dijo. ¡Guau! Gracias, hermana Shayou. Le preguntaré mañana. Xiao Nagisa escuchó que Lan Yu-shayou también tenía la intención de ayudar al 10 de mayo, por lo que rápidamente envolvió sus brazos alrededor de su cuerpo y la abrazó con fuerza. De vez en cuando se frota con una cabeza pequeña. ¿Está bien? Está bien. Nagisa-chan, démonos prisa y cocinemos, ya está oscuro. Lan Yu-shayou acarició a Xiao Nagisa en sus brazos y dijo suavemente. ¡Ok! Yo también ayudaré. Astaruti. Orden aceptada. Jirai-shueka, que estaba sentada allí sin palabras, de repente escuchó que estaba a punto de cocinar y se apresuró a decir en voz alta. Sería demasiado vergonzoso seguir sentado aquí. Lin Feng también llamó el nombre de Astaruti al azar y le pidió que la ayudara y, por cierto, aprendiera a cocinar. Después de aprender estas cosas, podrá darle a Lin Feng una muestra de su artesanía solo. ¿Tanta gente? La cocina no cabe. Lan Feater-shayou detuvo apresuradamente a Jirai-shukina y a Astaruti. Este apartamento tiene dos habitaciones y no es demasiado grande, por lo que sería difícil para cuatro personas estar de pie en la cocina. Hermana Shayou, deja que Astaruti venga y ayude, a partir de ahora vivirá con nosotros. Mientras Lan Feater-onion pensaba en cómo asignar quién iría a la cocina esta noche, la asignación de Akisa-Najisa llegó pronto. Esto se acordó con Lin Feng desde el principio y le pidió a Astaruti que lo ayudara y aprendiera. O bien. Lan Yu-shayou ya sabía por Xiao-Najisa que Astaruti todavía era la sirvienta de Lin Feng, pero el alojamiento estaba temporalmente de su lado. Esto es para tratar de evitar que sucedan cosas malas. Se puede decir que las habilidades culinarias de Lan Yu son terribles. Si ella viene a la cocina, como máximo, ayudará a lavar verduras o algo así, y realmente no puede cocinar en absoluto. Vamos. Astaruti. Aceptar. Xiao-Najisa tomó íntimamente la manita de Astaruti y la llevó a la cocina. Jirai-shayou y Lan Yu-shayou solo pudieron encontrar un lugar para sentarse en el sofá y ver algunos programas en la televisión. Después de que Xiao-Najisa se fue, la ubicación de la sala de estar quedó en silencio por un tiempo. De vez en cuando, los ojos de color marrón rojizo claro de Lan Yu miraban a Jirai-shayou al otro lado, especialmente en el estuche de guitarra que colocó a su lado. Hum, ¿este estudiante Jirai-rao, eres un amante de la música? Para encontrar algo de qué hablar, Lan Yu-shayou le preguntó a Jirai-shueka, quien estaba un poco inquieta. Eh. Amante de la música, no soy... hecho. Jirai-shayou no sabía cómo lidiar con este problema de Lan Yu-shore. Guitarra, ella no puede en absoluto. Ella es solo una aprendiz de hechicera espada que ha sido educada como maga desde la infancia. Realmente no sé nada de música. Esto la dejó perpleja directamente, ¿cómo podría responder a esto? No, ¿verdad? A primera vista, Lan Yu-shayou pensó que esta chica llamada Jirai-ragan Ayukina era muy extraña. Ahora me doy cuenta de que ella siempre lleva un estuche de guitarra, pero ella niega que sea amante de la música, entonces ¿qué es exactamente en este estuche? Lin Fen, que estaba medio paralizado en el sofá, escuchó la conversación entre Lan Yu-shayou y Jirai-ragan Shuekaí, y quería reírse a carcajadas en su corazón. Blue Theater Escañón es lo mismo, está bien hacer cualquier pregunta, pero ¿por qué preguntar sobre ese estuche de guitarra? Lan Yu, no seas demasiado duro con Jirai-shayou. Ella acaba de transferirse esta tarde. Lin Fen sabía cómo sería la atmósfera si no hablara en este momento. Sentir lástima. Lan Yu-shayou estaba un poco aturdida, y luego recordó por qué la chica frente a ella estaba un poco inquieta. Resultó que acabo de transferirme esta tarde, y no estoy muy familiarizado con Xiao-na-hisa y el profesor Lin. Y su pregunta de hace un momento fue ciertamente un poco imprudente. ¿Qué pasa si hay cosas que son muy importantes para los demás en la caja? Así que Lan Yu-shayou se puso de pie rápidamente y se disculpó. Lan Yu-senpai, no, no importa. Jirai-shueka también estaba un poco nervioso y rápidamente se levantó y dijo. Después de conocerse realmente a los dos, comenzaron a conversar sobre algunas tareas domésticas, entre las que había algo sobre el maestro Lin-fen. ¿Dos bestias? Señor Lin, ¿ha podido controlar dos bestias extremadamente poderosas? Jirai-shueka supo temporalmente que la quinta bestia favorita, el oro del león, y la novena bestia favorita, el carmesí profundo de los dos cuernos, podrían ser conducidas por Lin-fen. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que Lin-fen, el cuarto primogenitor, despertó y controló a estas dos bestias? Esto requiere al menos un excelente medium psíquico para poder despertar a las dos bestias del cuarto progenitor. Cuando Jirai-shueka estaba charlando con Lan Yu-shayou, sus ojos estaban puestos en Lin-fen de vez en cuando. Esto hizo latir el corazón de Lan Yu-shayou. Lan Yu-shayou ya sabía sobre el poder de las bestias, especialmente después de encontrar información, se enteró de que las bestias enviadas por Lin-fen resultaron ser las legendarias cuartas bestias primordiales. Entonces, hablando de esto, es probable que el maestro Lin-fen-glin sea el cuarto primogénito. Sin embargo, Lan Feater-shayou creció en la isla de Itogami, por lo que no le tenía miedo a los demonios. Todos han estado esperando por mucho tiempo. Hermana Shayou, ven a ayudar con eso, todavía hay uno en la cocina. La alegre voz de Xiao Nagisa provenía de la cocina y sostenía cuatro, ocho platos deliciosos que se veían muy bien. Cuando se colocó sobre la mesa del comedor, Lin-fen se movió muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos, pasó del sofá a la silla junto a la mesa del comedor y se sentó, listo para comer con palillos en cualquier momento. Sukiyaki. Esto es bueno. Lin-fen también quería comer esta cosa parecida a una olla caliente, e inmediatamente quiso darle un mordisco a sus palillos mientras todos no prestaban atención. Profesor Lin. La débil voz de Hiirajishueka apareció de repente en el oído de Lin-fen. ¿Por qué esta Hiirajukina camina sin hacer ruido? Así que en silencio llegó a su lado. Asústame. Hirasan, ¿puedes dejar de aparecer así de repente la próxima vez? La atención de Lin-fen en este momento estaba toda en la mesa del comedor, y Hiirajishueka no tuvo ninguna acción maliciosa, por lo que era normal que Lin-fen no reaccionara. Capítulo 386 El astuto cuarto ancestro. Abrazo, lo siento. Hiirajishueka también se sorprendió por Lin-fen y se inclinó ante Lin-fen con una cara de pánico para disculparse. Cuando caminaba hacia la mesa del comedor, vio que Lin-fen, como maestro y el cuarto antepasado, quería robar comida cuando todos no estaban prestando atención. Gritó involuntariamente. Afortunadamente, debido a que la identidad de Lin-fen no fue gritada, solo susurró su nombre en su oído. De lo contrario, Akisa Nagisa, hasta Luthi y Blufe Ateronion que estaban en la cocina se enterarían y lo sabrían. ¿Por qué, el compañero de clase Hiiru no pudo evitar querer comer? Vamos. Dale un mordisco a los champiñones recién preparados, sabe muy bien. Cuando Lin-fen dijo eso, rápidamente usó sus palillos, sacó un hongo jugoso de la cacerola que contenía el sukiyaki y le dijo a Hiirajishuekai. Bien. Cuando Hiirajiyukina olió esta fragancia hace un momento, su saliva casi babeó. Esa es una de las razones por las que se movió a la mesa. En cuanto al estuche de guitarra que llevas contigo, todavía está al lado del sofá. Ahora que están todos en la habitación, no es necesario tenerlos en la mano todo el tiempo. Por supuesto, esto también es una señal de que Lin-fen no tiene un gran deseo de atacar, de lo contrario, no sé cuántos agujeros 17 Dao habría sido apuñalado por su aprendiz de espadachín. En la trama original, Hiirajiyukina era muy terca y extrema en algunos aspectos de la emoción. Es precisamente por esta razón que Lan Yusha Jou tiene muchas opiniones sobre Hiirajiyukina. Por supuesto, estas opiniones se disiparon gradualmente después de que fueron reconocidas en un sentido real. Vamos. Abre la boca, ah. Lin-fen vio la expresión de Hiirajiyukina flotando en su rostro, e inmediatamente se llevó el hongo a la boca y dijo. Ah, eh. Hiirajiyukina reaccionó por un tiempo e inmediatamente abrió la boca para comer los hongos que se colocaron en su boca siguiendo los deseos de Lin-fen. En un instante, la deliciosa sopa que contienen las setas, así como la textura crujiente original de las setas. Todo explotó en la boca de Hiirajiyukina, y la delicia de la comida instantáneamente llenó sus labios y dientes. Esto. Es delicioso. ¿Son tan buenas las habilidades culinarias de Xiao? Hiirajiyukina también ha intentado cocinar ella misma, por lo que solo puede decir. Puede comer. Pero comparado con lo que está comiendo ahora, es completamente delicioso y ordinario. Robando. La voz de Shaiowonion de Lan Yu de repente vino desde la esquina de la cocina, causando que el cuerpo de Hiirajiyukina se pusiera rígido en su lugar. Hecho. Como aprendiz de espadachín de la agencia del Rey León, cuando fue a cenar a la casa de un compañero de clase, robó los platos cocinados mientras estaban fuera. Si esto llegara a los oídos de los maestros o compañeros de clase en la escuela, definitivamente se reirían de su junior o señor. Morir directamente. No, yo, yo no lo hice. El cerebro de Hiirajiyukina estaba girando muy rápido en este momento, y tenía que deshacerse de la palabra robar. No son tus palabras, Lin, maestra. ¿Por qué Lan Yu Shaiowu inicialmente pensó que era Hiirajiyukina? Por supuesto, porque vio el jugo que le quedaba en la comisura de la boca. Pero al verla agitar repetidamente las manos y decir lo que dijo, dirigió su atención a Lin Fen, que estaba sentado a un lado, y vio los palillos y la mano del culpable allí. Y se ha metido en la cazuela de su kiyaki. Mi culpa, HMM. Masticando. Delicioso. Después de terminar un hongo, Lin Fen volvió a colocar los palillos en su lugar y dijo que estaba delicioso. No parecía importarle lo que estaba haciendo en ese momento. El señor Lin está haciendo esto mal. Nahisa Chan y Astaruti no han venido aquí, ¿cómo pueden usar palillos chinos? Lan Yu Shaiowu no tenía tantas preocupaciones y se adelantó para instruir a Lin Fen. Ah. ¿Es realmente delicioso? No. Señor Lin, ¿cómo puede hacer esto? Oye, entonces todos somos cómplices. La acción de Lin Fen de dejar sus palillos fue, por supuesto, para permitir que Lan Yu Shaiowu relajara su vigilancia. Al verla acercarse, comenzó a abrir la boca para instruirlo constantemente. A una velocidad muy rápida, sacó los champiñones del su kiyaki y rápidamente se los metió en la boca. De esta forma, todos son cómplices del robo, y si ella habla, se expondrá. Lan Yu Qiangong solo podía esperar a que sus ojos miraran a Lin Fen con odio, obviamente no era asunto suyo, pero ahora, debido al ataque furtivo de Lin Fen, también se ha convertido en una de sus cómplices. Astuto. El cuarto progenitor es tan astuto. ¿Qué están haciendo todos ustedes? La hermana Shaiowuonion está aquí para ayudar con ese tazón. Cuando Lan Yu Shaiowuonion estaba muy enojado pero no tenía a dónde ir, la voz de Shiaonajisa de necesitar ayuda vino de la cocina. Solo pudo resoplar levemente y darse la vuelta para ayudar. Estoy tan lleno. Astaruti aprendió rápidamente la técnica de Nagisasan. Aceptar. Astaruti hará todo lo posible por estudiar. Después de que Shiaonajisa y Astaruti prepararon sus comidas, en media hora, un total de cinco personas barrieron todos los platos de la mesa y el arroz de la olla. Los cinco estaban descansando en silla sin ninguna imagen. Lin Fen dijo estas dos oraciones después de un minuto de tiempo para respirar. Estoy volviendo. Esta es la clave. Por la mañana, debes cumplir con tu deber como sirvienta. Otros diez minutos pasaron rápidamente. Después de que Lin Fen dejó la silla, sacó la llave de su apartamento de su bolsillo, tomó una llave de repuesto de quinientos diez y se la entregó a Astaruti. Y también dijo algo que Astaruti no entendió por el momento. Se acepta la orden, trabajaré duro maestro. Astaruti miró inexpresivamente a Lin Fen y aceptó la orden, pero la pequeña mano debajo apretó con fuerza la llave que le entregó. Creí en ella solo la primera vez que la conocí, gracias por salvarme. Najisa-san, hay una computadora aquí. Después de que Lin Fen cerró la puerta y se fue de aquí, Astaruti se giró para preguntarle a Xiao Najisa, quien todavía estaba descansando mientras se frotaba el estómago. ¿Computadora? Tengo una laptop en mi habitación, puedes usar la mía. Xiao Najisa no está muy interesada en las computadoras, y esa computadora portátil sigue siendo un regalo de cumpleaños que Lan Yu Shaillou le compró. Aunque no se suele utilizar, también puede leer noticias en internet todos los días, y buscar alguna comida rica, lo que la ha beneficiado mucho. Gracias. Ahora que el mismo Xiao Najisa estuvo de acuerdo, Astaruti caminó de inmediato a la habitación de Xiao Najisa. Entonces, eso, mayor Lan Yu, compañero de clase Xiao, también regresaré primero. Mis cosas todavía están en la habitación y todavía necesito limpiar. Hiki Xueca y vio a Lin Fen irse de aquí. Levantarse rápidamente también. Saliendo de aquí con los ojos de Lan Yu Shaillou y Xiao Najisa. Capítulo 387 Nayuki-chan y Kabo Sasaki. El sol de la mañana salpicaba el suelo, que era un poco más fresco por la noche. Con el paso del tiempo, la luz del sol se filtraba gradualmente a través de las ventanas y cortinas, y se reflejaba en la habitación. Grieta. Con un sonido suave, la puerta de esta habitación se abrió de repente. Por alguna razón desconocida, la persona que abrió la puerta se movió muy suavemente, como si no quisiera molestar a la persona que dormía en la habitación. Al momento siguiente, entró un pequeño pie con medias blancas, e inmediatamente apareció en esta habitación con un traje de sirvienta azul y blanco con una pequeña falda de encaje. Cuerpo pequeño, apariencia delicada, como una muñeca. La niña caminó lentamente tanto como pudo sin hacer ruido, y se acercó a la cama. Originalmente, solo tomó 10 segundos llegar a la cama desde la puerta de la habitación, bajo el control de la sirvienta de cabello azul, tomó casi 2 minutos. Ok. Maestro levántate. Astaruti extendió dos pequeñas manos sobre las mejillas de Linfen para tocar su piel, su voz lo más suave posible. Esta fue la técnica de despertar de una criada que Astaruti aprendió de la computadora anoche. Según esos internautas, la tasa de éxito de este truco es cercana al 60%. No sé qué tan creíble es, Astaruti solo puede venir y probarlo por su cuenta. Es una pena que Linfen, que estaba durmiendo en la cama, todavía no mostrara signos de despertarse. Un sonrojo apareció gradualmente en el rostro de Astaruti, aunque era una forma de vida artificial, después del rescate de Linfen, su vitalidad volvió a su estado original y era muy probable que pudiera ir más allá. Así que también hay mucha mejora en el aspecto emocional. Especialmente cuando buscó tantas cosas sobre la criada anoche, su cerebro no pudo funcionar por un tiempo. En el caso de que este truco no funcione, todavía hay muchos trucos que se pueden utilizar. Hay algunas acciones de las que Astaruti se avergüenza mucho, ella, ella no quiere usar esas habilidades malvadas. Bien. Justo cuando Astaruti estaba pensando en el siguiente paso, Linfen, que estaba durmiendo en la cama, de repente extendió la mano y la tiró directamente sobre la cama. Astaruti nunca antes había sido tratada así, y quería dormir en los brazos de Linfen por un tiempo. Era obvio que había venido a decirle a Linfen que se levantara, pero ahora se ha convertido en parte del durmiente. Después de un rato, hubo otro golpe en la puerta. Oye, la puerta no está cerrada, entremos y echemos un vistazo. Lanyu Shiyou, Xiaonahisa y Higiragana Yukina vieron que la puerta del apartamento de Linfen no estaba cerrada con llave y entraron corriendo rápidamente. Profesor Lin. Astaruti. Akisanahisa y Lanyu Asano gritaron el nombre de Astaruti con mucha preocupación. Cuando Astaruti fue a llamar a Linfen para que se levantara por la mañana, también les dijo. Pero pasó un cuarto de hora y no había señales de volver. Luego se tragó apresuradamente los dátiles, se vistió y corrió. Bien, la habitación. Lanyu Shiyou de repente pensó, no debería ser así, y luego tomó la iniciativa de irrumpir, sin pensar en las consecuencias. De ninguna manera. Señor Lin. Después de que Xiaonahisa y los tres entraron en la habitación que pertenecía a Linfen, varias voces resonaron en casi todo el piso y resonaron en la habitación. Por supuesto, eso llamó la atención de los tres. La criada de cabello azul que Linfen abrazó con fuerza, ambos estaban profundamente dormidos. Después de estos fuertes rugidos, Linfen y Astaruti se despertaron. ¿Astaruti? ¿Por qué estás en mi cama? Por supuesto, lo primero que vio Linfen cuando se levantó no fueron las tres chicas de mejillas rojas que estaban allí, sino la pequeña sirvienta Astaruti que estaba encima de ella. La tarea ha sido completada, buenos días maestro. Astaruti, que se despertó repentinamente, le habló suavemente mientras estaba sentada en el cuerpo de Linfen con la somnolencia que le quedaba en el rabillo del ojo. Baja rápido. ¿Qué dices buenos días? Este profesor pervertido incluso perdonó, a la sirvienta que acababa de ser rescatada. Xiaonahisa y Lanju Xiaoyu rápidamente sacaron a Astaruti de la cama y rugieron a Linfen con una cara de desaprobación. ¿Es solo intimidar a Astaruti que ignora el mundo? Solo Higirajishuek ahí llevaba el estuche de la guitarra con Shuexia Wolf en la espalda, parada allí un poco avergonzada, sin saber cómo empezar en la situación actual. En tal situación, sería mejor luchar directamente contra demonios o criminales mágicos. Después de un rato de conmoción, un grupo de cinco liderados por Linfen caminó por el camino hacia la escuela. Para ahorrar tiempo, por supuesto, tome el tranvía como medio de transporte. Astaruti está de nuestro lado. Xiaonahisa y Lanju Xiaoyu todavía están muy atentos a Linfen debido al incidente de esta mañana. Los dos mostraron sus dientes y garras a Linfen como una tigresa protegiendo a su pantorrilla. Ok. Alguien libera poder mágico. Al mismo tiempo, Linfen y Higirajishuek ahí sintieron que alguien en este carruaje estaba liberando poder mágico, pero las fluctuaciones no fueron grandes debido a la extrema rareza. Los magos ordinarios no pueden encontrarlo. Incluso el sistema de gestión de la isla de Itogami ignoraría esta fugaz fluctuación mágica y simplemente la registraría para que la gente la observara. Cuando sintió esta fluctuación de poder mágico, la pequeña mano de Higiragana Yukina se había colocado en silencio en la esquina de su falda. Lleva algunos hechizos preparados en su cuerpo en cualquier momento y puede usar su poder espiritual para activar la función de los hechizos en cualquier momento. La próxima parada en la academia caía y privada, preste atención a los pasajeros que se bajan del autobús. Cuando el sonido de la transmisión provino de la sala de transmisión, Higiragana Yukina sólo pudo rendirse temporalmente y continuar investigando este poder mágico repentinamente fluctuante. Ahora tiene una tarea aún más importante, que es monitorear al cuarto progenitor que es su maestro. Una bestia con superfuerza y... Poder destructivo. En cualquier caso, las fluctuaciones extremadamente pequeñas en el poder mágico en este momento no estaban al mismo nivel que el maestro Lin, el cuarto primogénito. La estación que pertenece a Lin Fen, los estudiantes y el maestro, del IDE, llegarán pronto, y todavía queda un largo camino por recorrer. ¿Por qué estás aquí, Tsuki-chan? Sensei Sasaki Misaki, ¿estás aquí también? Kanan. Cuando Lin Fen y el equipo de cuatro hermosas chicas salieron, de repente vieron a Nangon Nayuki y Sasaki Cape que estaban charlando, y dieron un paso adelante para hablar. ¿Resultó ser el profesor Lin? Jeje, parece que el profesor Lin es muy popular. Ha atraído a tantas chicas en un solo día. Dijo Sasaki Misaki a Lin Fen con una leve sonrisa en su rostro. Por supuesto, también se sorprendió mucho en su corazón. Este nuevo maestro Lin es realmente muy guapo y tiene un temperamento que otros no pueden rechazar. Incluso ella, una virgen de 10.000 años, tiene algún interés. Pero pensando en la relación secreta entre Nangon Nayue y este maestro Lin, cortó este interés. Ella no quería estar atada por el candado de disciplina que Nangon ese mes. Capítulo 388. ¿Es realmente bueno para Sasaki Misaki-sensei? Nagisa-san y Hiro-san también son tus estudiantes. La maestra Nchiong-san que estaba de pie con Nangon Nayue frente a ella no tuvo ningún impulso cuando habló. Al igual que dijo Lin Fen, Hiiragana y Xiaosa también son sus estudiantes. Oye, oye. El que está a mi lado es un estudiante de secundaria de nuestra escuela, el del traje de sirvienta es, Sasaki Cape todavía no dejó pasar las acciones de Lin Fen y todavía estaba preguntando. Quería preguntar la salida del cuerpo de vida artificial que estaba junto a Lin Fen. Aunque es maestra de escuela, también es una excelente maga. Es mejor saber algunas cosas sobre este tipo de forma de vida artificial que apareció de repente. Esta es Astaruti, la sirvienta que Tsuki-chan encontró para mí. Lo que está tirando el bote, Lin Fen arrojó directamente el origen de Astaruti a Nangon Nayue, quien ha estado ignorando este lado. Quien le pidió que pretendiera mandarle a él, que es un dios, sin darle dinero. Obviamente es una mujer rica que puede permitirse vivir en un piso plano. La salsa de ese mes. ¿Puede ella hacer tal cosa? Sasaki Cape obviamente sabía qué tipo de temperamento tenía Nangon, que también pertenecía al mago, 510 ese mes. Después de escuchar lo que dijo Lin Fen, sus ojos se abrieron y, con incredulidad, los tres se movieron de un lado a otro entre Lin Fen, Astaruti y Nangon Nayue a su lado. No digas tonterías, perro estúpido. Aún debes entender la verdad de que el desastre sale de tu boca. Nangon Nayue resopló y no explicó, sino que comenzó a amenazar con palabras a Sasaki Misaki, quien también era maestra y maga. ¿Yue-chan es tímida? No esperaba que jugaras tanto, e incluso equiparas a la maestra que acaba de ingresar a la escuela con una linda sirvienta porque no me equipaste con una también. Ante la amenaza de Nangon Nayue, Sasaki Misaki no mostró ninguna emoción, sino que comenzó a molestarla. Perro estúpido. Espera hasta que vuelvas a la escuela y verás cómo te doy una lección. Nangon Nayue abanicó un pequeño abanico, le dijo algo cruel a Sasaki Cape y continuó observando cerca. Esta es una estación, y no hay batalla, por lo que Nangon Nayuki, que obedece la disciplina, no usará la magia de control espacial y el candado de disciplina para atar a Sasaki Cape aquí. Con una sonrisa en su rostro, Sasaki Cape debe estar seguro de que Nangon no comenzará aquí ese mes. Si estuviera en algún lugar secreto, no tocaría la frente de Nangon Nayue. Vaya. Señor Lin, primero lleve a estas cuatro hermosas niñas a la escuela, Nayue Giang y yo tenemos otras cosas que hacer aquí. Sasaki Cape agitó su mano y estaba a punto de alejar a Lin Fen y a los demás, después de todo, ella también sabía de dónde venía la forma de vida artificial de la chica de cabello azul. No hay necesidad de mantener a Lin Fen y otros aquí, y solo quedan unos 20 minutos para que la escuela toque el timbre. ¿Qué le pasó a Yue Giang? Usar un uniforme de secundaria de tu estatura es un poco inconsistente. Creo que sigue siendo un estudiante de secundaria. No, los estudiantes de primaria son mejores. En las expresiones de sorpresa y los ojos de Sasaki Cape, Xiao Nagisa y otros, Lin Fen dijo algo que haría que Nangon Nayue lo hiciera. Lin Fen, será mejor que vayas a la escuela rápidamente solo, estoy tratando de atrapar a los idiotas en el tren. Sasaki Cape pensó que cuando Nangon Nayue estaba a punto de enojarse, escuchó su tono muy tranquilo, como si no estuviera enojada en absoluto por las palabras de Lin Fen. Entonces ten cuidado. Lin Fen tuvo la idea de Nangon de que solo estaba atrapando a los abusadores de las alumnas de la escuela, lo que lo hizo sentir sin sentido. ¿Qué tipo de raza puede pensar en ser un idiota en la zona especial demoníaca? Hay cientos de miles de personas en esta isla, y decenas de miles de ellos son demonios registrados. Por supuesto, todavía hay demonios no registrados o algunos otros contrabandistas. Lin Fen abandonó rápidamente la plataforma del tranvía con las figuras de las cuatro chicas. Sasaki Cape, que se ha sorprendido todo el tiempo, solo entonces reaccionó. ¿Nangon no estaba enojado cuando Lin Fen dijo eso justo ahora ese mes? Esta. No debería ser, Nangue, Bei, Gon realmente ha encontrado a su legítimo hijo. Cuanto más lo pensaba Sasaki Misaki, más sorprendida se volvía. Todavía no tiene objeto, pero Nangon Nayue, una chica que quiere estar fuera de forma y no alta, la adelanta en una esquina. Perro estúpido, date prisa y súbete al auto conmigo. Hoy, debemos atrapar al idiota pervertido que acosó a nuestros estudiantes de la escuela. Por supuesto, Nangon estaba muy avergonzado y enojado ese mes. Después de que Lin Fen se fue, no pudo soportarlo en absoluto. Este aire tiene que ser expulsado. En este momento, tenemos la tarea de arrestar a los idiotas, para estos criminales, mientras no sean asesinados o heridos de gravedad, es fácil de decir. ¿Quién la hizo maestra y maga? Vamos vamos. De verdad, acabamos de salir del auto. Sasaki Misaki también odiaba a estos idiotas del tren, razón por la cual abordó el tren con Nangon Nayue a las 6 en punto de esta mañana, pero no tenía ninguna queja. En la lucha contra los criminales y la justicia, Misaki Sasaki definitivamente tomará la iniciativa y no escatimará esfuerzos. Mientras decía eso, todavía encontró un lugar escondido con Nangon ese mes y se teletransportó a la estación de salida para sentarse en un tren. El señor Lin está muy familiarizado con Nayue-hian. Si llamara a Nayue-hian en este momento, definitivamente me convertiría en un fanático. Lan Yu-shayou caminó al lado de Lin Feng y dijo, involuntariamente lo colocó sobre su cabeza, frotándolo ligeramente como si pudiera sentir el dolor. Nada mal. Es mejor no saber qué está pasando aquí por el momento. Lin Feng aún no ha planeado revelar su identidad como un dios de otro mundo. Después de todo, ahora es el cuarto ancestro real que ha superado el paquete y le prometió a Nangon ese mes. Parece que el maestro Lin y Nayue-hian tienen muchos secretos. Las comisuras de la boca de Lan Yu-shayou estaban ligeramente levantadas, y dijo en voz baja, mirando de reojo a la figura andante de Lin Feng. Hi-hi-ba-hi-shueka, que había estado caminando al final de Lin Feng y los demás, conocía la fuerza de ese maestro llamado Nayue. También se puede clasificar en las filas de los seres humanos. La mayoría de los demonios y vampiros tampoco son sus oponentes. Hi-hi-ba-hi-shueka y supo que Nangon Nayue la había descubierto cuando la miró. Por supuesto, incluida su identidad como aprendiz de bruja espadachín de la Agencia del Rey León, pero no sé si Nangon conocía los objetivos y el contenido de su misión ese mes. Con esa pregunta en mente, Hi-hi-ba-hi-shueka y siguió a Lin Feng y a los demás hasta la puerta de la escuela. Finalmente, en la puerta, Lan Yu-shu-shueka se despidió de ellos. Aunque están en la misma escuela, sus campus también están separados por cierta distancia. Ustedes también vayan primero al salón de clases, llevaré a Staruti a la oficina. Hi-hi-shu-kina y Xiaonahisa estaban en la misma clase, por lo que Lin Feng le pidió a Xiaonahisa que trajera a Hi-hi-ra-gana, que no estaba muy familiarizado con el campus, a la clase. ¡Dámelo! Definitivamente podré llevar a Yu-hi-na-kun a la clase de manera segura. Xiaonahisa le aseguró con una sonrisa y le dio unas palmaditas en el pecho. Capítulo 389. Maestro, té negro. Después de llevar a la clase al ejercicio de la mañana, Lin Feng se sentó en la oficina y miró las noticias en su teléfono móvil. En este momento, a Staruti, que vestía un traje de sirvienta junto a la ventana, preparó té negro, se acercó a Lin Feng y dijo en voz baja. Gracias. Hum, bueno. La habilidad de Staruti para hacer té es bastante buena. ¿De quién lo aprendiste? Lin Feng tomó el té negro que a Staruti le entregó, tomó un sorbo y dijo con admiración. Después de aprender de internet anoche, usé mi método de cálculo para realizar una serie de operaciones para hacer té. Hasta Staruti dijo algo que la gente común no entiende nada. ¿Una noche? ¿Su método de cálculo puede preparar una gran cantidad de té negro que nadie puede preparar incluso si muere? Esos profesores sentados en la oficina no se atreven a decir que el té negro sabe mal. El suave aroma de este té negro impregna toda la oficina. La oficina de este maestro de secundaria no es grande, pero también puede acomodar a unos 10 maestros. Hay otras oficinas para otros profesores. Sí, no está mal. La próxima vez dejaré, te pagaré un salario. 300.000 yenes por mes. Lin Feng estaba tan feliz que casi le da a Nangon ese mes en la oficina. Afortunadamente, cambió su voz a tiempo y la cambió para pagarle a Staruti su salario. Gracias maestro. Por supuesto, Staruti estaba muy feliz en su corazón, originalmente era una culpable y debería haber trabajado para Lin Feng durante algunos años de forma gratuita. Inesperadamente, Lin Feng no solo se preocupó por su seguridad y le dio unas gotas de sangre, sino que ahora también le dio dinero de bolsillo todos los meses. Entonces, ¿es esta la recompensa que puede obtener el cuerpo culpable? Obviamente no es posible. Buen rendimiento. Buen maestro. A Staruti seguirá trabajando duro. La escena de Lin Feng y A Staruti, el amo y el sirviente siendo tan íntimos como un rollo de imagen, causó directamente que los dos o tres maestros que todavía estaban en la oficina miraran a Lin Feng con envidia y odio. Está bien venir a la escuela para ser maestra, e incluso trae una sirvienta de cabello azul que se ve muy linda, y parece una niña de entre 14 y 16 años. En la oficina, sirviendo Tel Lin Feng y vertiendo agua, estaba a punto de sentarse en los brazos de alguien. Fuera de la vista y fuera de la mente, los maestros restantes abandonaron rápidamente la oficina. Aunque no haya curso, es mejor ir directamente a otras oficinas donde conoces al profesor, o caminar dos veces por el campus, todas son buenas maneras. Lin Feng se quedó con A Staruti en la oficina hasta la hora del almuerzo. Profesor Lin. Señor Lin, aquí vamos. Tan pronto como Lin Feng lo escuchó, supo que Xiao Nagisa estaba en la puerta de la oficina, así que se levantó y abrió la puerta. Nagisa-san y Jiro-san, ustedes están aquí. Maestro Lin, apúrate. Sígueme. Ya se lo dije a Xia Jin-hian. Tan pronto como Lin Feng abrió la puerta de la oficina, antes de que terminara el saludo, Xiao Nagisa obligó a su mano a caminar hacia un lugar desconocido. ¿Por qué se llama desconocido? Por supuesto, porque Lin Feng no está muy familiarizado con este campus. Por la mañana, él y A Staruti eran los únicos en la oficina, y Sasaki Misaki-sensei probablemente todavía tendría dolor de cabeza por lo que sucedió en la estación por la mañana. ¿A dónde vamos? ¿No estamos buscando, la compañera de clase Xia Jin que mencionaste? Estaremos allí pronto. Solo ven conmigo, maestra. Al final, Xiao Nagisa aún no le dijo a Lin Feng a dónde iba. Afortunadamente, la linda niña estaba sosteniendo su mano, si era un niño. Hazte a un lado. Él no tiene ese asqueroso hábito. No son muy buenas las chicas dulces y suaves. Jiraj y Yukina y A Staruti aún seguían de cerca a Lin Feng y Xiao Nagisa. En particular, Yukina y Mira aún llevaba el estuche negro de la guitarra que nunca dejaba de lado. ¿No es este el techo del edificio de enseñanza de al lado? ¿Por qué la compañera de clase Xia me trajo aquí? Lin Feng estaba muy desconcertado, no se podía acceder al techo de este edificio de enseñanza sin una llave. Aunque el campus está equipado con una gran cantidad de dispositivos de red de protección para evitar que algunos estudiantes salten del edificio por alguna razón. Sin embargo, la puerta todavía está cerrada para que los estudiantes no puedan entrar y salir a voluntad. A menos que pueda obtener la llave del maestro, puede abrir la puerta y entrar al techo. Xia yin Jiang aquí vamos. La frente de Xiao Nagisa estaba goteando sudor por correr con Lin Feng, y en el momento en que se acercó a la azotea del edificio, abrió la puerta y gritó en voz alta. Nagisa-chan, estás aquí. ¿Quiénes son estas personas? Cuando Xiao Nagisa tomó la iniciativa de abrir la puerta de la azotea, Lin Feng vio de inmediato a la chica de cabello corto, blanca y plateada, hasta los hombros, en cuclillas en el suelo y acariciando a la criatura peluda. Pide flores. Por supuesto, la ropa en su cuerpo es del mismo estilo de uniforme escolar que Xiao Nagisa y Jigiragana Yukina. Solo cuando ingrese a la escuela secundaria de la academia privada Kaiai, cambiará a nuevos y diferentes estilos de uniformes escolares. Este es el maestro Lin, te lo dije antes. Esta también es Jigiragana Shwena, quien se unió a nuestra escuela y clase el mismo día que la maestra Lin. En cuanto a la última, es la criada de la maestra Lin. Xiaosa, que era el intermediario, por supuesto tuvo que presentarse y, en solo unas pocas palabras, presentó a los tres de Lin Feng a Asenatsu Jin. Hola, maestra Lin, ¿cómo está? Soy Asenatsu, el compañero de clase de Nagisa-chan el último año escolar. La voz de Asenatsu era muy suave y cada minuto de cada movimiento era perfecto. Después de presentarse, se inclinó ante los tres de Lin Feng, mostrando una expresión muy elegante y civilizada. Hola. ¿Quién es este gatito? Lo recogí en el campus hace un momento. Parece que no tiene dueño, así que lo traje aquí por mi propia iniciativa. Después de presentarse, Ia Asenatsu Jin se agachó y alimentó con cuidado al gatito que sostenía en sus brazos. Este gato parece haber sido destetado hace unos días, por lo que debe haber sido abandonado. Tal gato necesita encontrar un dueño que pueda criarlo lo antes posible, de lo contrario, será difícil que los extraños lo alimenten cuando crezca. Así que tiene que ser más rápido. Cuando Higirajishuena, que estaba detrás de Lin Feng, vio al gato, sus ojos brillaron al instante. Si no fuera por su condición de aprendiz de espadachín de la agencia del Rey León que la restringía, de lo contrario, definitivamente se apresuraría. ¿Es solo este pequeño gato? No, hay muchos más, todos guardados por mí en la iglesia abandonada afuera. No se permiten gatos en la escuela, por lo que cuando Ase Shia Jin escuchó que Lin Feng era la maestra de escuela, también estaba un poco nerviosa, pero no mostró ningún miedo con una sonrisa en su rostro. Vamos, llévanos a ver. Si hay tantos gatos, necesitamos la ayuda de todos para encontrar un dueño adecuado para ellos, a Lin Feng le gustaban mucho los gatos, especialmente el pelaje suave y liso y la carne rosada y suave. También está ese maullido que puede hacer que toda la persona se ablande. Es una pena que haya criaturas como las chicas gato en el mundo que conoces en la matmorra, y de hecho son tan lindas como los gatos. Largo. Capítulo 390 Abadía de Adilard. A Azenatsune solía vivir en un monasterio, que fue construido por el anterior rey del reino de Aldicchia para la madre de Azenatsune. Se llama Abadía de Adilardo. Es solo que un evento extraño sucedió hace 5 años, Todos en el monasterio, excepto Azenatsune, murieron. Ahora solo queda un monasterio en ruinas, donde Azenatsune cría a esos gatitos callejeros. De lo contrario, almorcemos aquí. Pero yo yo solo traje 3 ventos. La pausa para el almuerzo es demasiado corta. Si voy al monasterio ahora, es posible que no tenga suficiente tiempo. Así que Xiaonajisa propuso aquí. Pero solo llevaba 3 ventos en la mano, y estos 3 eran, por supuesto, Lin Fen, Astaruti y los suyos. Dijo Higirajishueka, porque ella también es una niña, y 10 de mayo no ha discutido este asunto. Así que no hice uno para ella. Está bien, compré algo de pan y leche en la tienda antes de ir a la escuela, dijo Azenatsune muy suavemente. Originalmente, la gente vino aquí para ayudar, por lo que no necesita incluir su almuerzo, ¿cómo podría frotar el almuerzo de alguien? ¿Y tú, Hiro-san? Akatsuki miró de reojo al gatito que había estado mirando los brazos de Azenatsune y preguntó. Eh. Yo. Yo yo solo traje dinero. Higirajiyukina siguió a todos en el camino, entonces, ¿cómo podría tener tiempo para ir a cualquier tienda a comprar algo para comer durante su hora de almuerzo? Además, después de tomar un descanso para almorzar hace un momento, Xiao Wasa fue arrastrado a la oficina de Lin Feng. Luego llegué a la azotea de este edificio y no tuve tiempo de ir al comedor de la escuela. Ahora que Xiao Nagisa mencionó el tema del almuerzo, Higirajanayukina bajó la cabeza, se miró los dedos de los pies y susurró algo tímidamente. Ni siquiera tuvo tiempo de ordenar la habitación anoche y se quedó dormida poco después de bañarse, por lo que no tuvo tiempo de hacer una lonchera para ella. Entonces comamos con nosotros. Aproveché al máximo la porción del señor Lin de los tres ventos, y no comí mucho, así que todos compartimos uno. Diciendo eso, Xiao Nagisa invitó a Higirajishueka a venir a la sombra en el techo del techo, y ella sacó un paño de picnic de algún lugar y lo colocó en el suelo. Vengan aquí todos. Quedan menos de cuarenta minutos para que suene la campana de preparación. Después de que Xiao Nagisa terminó, al ver que las cuatro personas como a Senatsujin y Higirajanayukina no respondieron, se quejaron y comenzaron a insistir. Gracias, compañero de clase Xiao. Bueno no seas tan educado, solo di mi nombre. Xiao Nagisa trata a todos con una sonrisa en su rostro, así como a Higirajanayukina, quienes solo se conocen desde hace dos días. Xiaoyin-chan también probó mi oficio. Hice esta nugget de pollo frito. Y esto, la salchicha de pulpo fue hecha por Astaruti. Es lindo. Xiao Nagisa abrió la boca. Es difícil sellar la boca nuevamente. Pero nadie bloqueó sus pensamientos. Si estas personas no animaran la atmósfera en medio de Xiao Nagisa, me temo que sería muy vergonzoso. Eh, ah. Es delicioso. ¿Cómo se hace esto? Yehase Shiajin probó los nuggets de pollo frito y la salchicha de pulpo que trajo Xiaosa, y sus ojos apagados y tranquilos se iluminaron de repente. Las emociones de toda la persona parecían ser un poco más enérgicas, y comenzó a preguntarle a Xiao Nagisa. Oye, no te diré los detalles. Te enseñaré cómo hacerlo la próxima vez que vengas a mi casa. Xiao Nagisa mostró una sonrisa de pequeño diablo e invitó a Asenatsujin a su casa. Muy bueno. Y Asenatsujin estuvo de acuerdo muy claramente. Lin Fen, que estaba sentado allí en silencio comiendo el vento preparado conjuntamente por Xiao Nagisa y Astaruti, la ha estado observando de vez en cuando desde la primera vez que vio a Natsune a Ase. Lin Fen podía sentir que el cuerpo de Shiajin exudaba débiles fluctuaciones mágicas. Pero no fuertemente. Me temo que no ha sido transformada en un ángel modelo por Ase Kensei, quien la adoptó. De lo contrario, Lin Fen definitivamente podría detectar un aura mágica más inusual después de sufrir este tipo de transformación. Aunque el ángel moldeado es un pseudoángel, también tiene un poder infinito. Astaruti y Yimirayukina básicamente no hablaron durante este periodo, ambos se sentaron en el mismo lugar y disfrutaron en silencio la belleza efímera de la lonchera. La pausa para el almuerzo pasó en un abrir y cerrar de ojos, y la campana de los preparativos para la clase pronto sonó en los campus de la escuela secundaria y preparatoria. Básicamente, todos los estudiantes caminaron lentamente hacia el edificio de enseñanza. Por supuesto, Lin Fen también los trajo a los cuatro de vuelta al edificio de enseñanza de la escuela secundaria con Aasen Atsujin, Shiaonahisa, Yirayukina y Astaruti. Maestro Lin, no lo olvide. Espéranos en la puerta de la escuela después de la escuela. Adiós Astaruti. Después de que Shiaonahisa se despidió de Lin Fen y Astaruti, todos regresaron al salón de clases para prepararse para la clase del maestro. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Como maestro, Lin Fen regresó a la oficina para descansar. Quien hiciera su cargo era considerado un trabajo ocioso, y no se desempeñaba como docente asesor de algunos clubes deportivos. También básicamente muy gratis después de la escuela. En cuanto a por qué sucedió esto, por supuesto, Nangon entró por la puerta trasera ese mes. De lo contrario, algunos profesores son profesores consultores de varios clubes. Esta es la grave relación desproporcionada entre el número de maestros de escuela y el número de clubes. Maestro, por favor. Cuando los dos regresaron a la oficina, Astaruti pronto volvió a preparar una nueva tetera de té negro. Después de verterlo en la taza de té, lo colocó frente a la mesa de Lin Fen y dijo. Bueno, Astaruti también puede encontrar un lugar para sentarse y descansar. Astaruti no refutó la orden de Lin Fen ni dijo que algunas sirvientas deberían esperar al lado del maestro. En cambio, fue muy obediente y preparó una silla para sentarse junto a Lin Fen. La academia privada caía y sale de la escuela muy temprano en la tarde, y ya son alrededor de las 3.30. Los estudiantes que no participan en clubes pueden moverse libremente. Por supuesto, algunos estudiantes que participan en el club van al club para registrarse o hacer actividades del club 4-8. Por ejemplo, Xiaonahisa y los demás no participaron en el club, y después de ordenar rápidamente, bajaron corriendo las escaleras. Lin Fen y Astaruti también salieron de la oficina a tiempo cuando sonó el timbre. Ve a la puerta de la escuela como dijo Xiaonahisa al principio. No importa si los estudiantes y los profesores actúan juntos, y mucho menos que muchas personas actúen juntas. Desde la perspectiva de los demás, como mucho, pensarán que estas chicas necesitan tutoría en sus estudios. Pero Astaruti con un traje de sirvienta no tenía idea de cómo se imaginarían y combinarían. Señor Lin, aquí vamos. Lamento mucho la larga espera. Lin Fen había estado esperando con Astaruti en la puerta de la escuela durante casi un cuarto de hora. Solo entonces escuché pasos caóticos y una voz familiar en ropa áspera del campus. Capítulo 391 La sangre espiritual del sabio. Lin, la maestra Lin lo siente mucho. Por mi culpa, te hice esperar aquí por mucho tiempo. Las figuras de Iasen Atsujin y Hiirajukina se acercaron rápidamente. Entre ellos, Aasen Atsujin respiró hondo y se inclinó en dirección a Lin Fen para disculparse. Debido a que olvidó que estaba limpiando hoy durante el almuerzo, Lin Fen y Astaruti esperaron en la puerta de la escuela durante casi un cuarto de hora. Si no hubiera sido por Xiaonahisa y Hiirajukina que llegaron a su clase para ayudar juntos, no sé qué tan ocupado estaría hoy. En ese caso, Lin Fen y Astaruti definitivamente esperarán más. Multa. Bueno, la gente olvida las cosas. Lin Fen miró la mochila de Aasen Atsujin de forma un poco extraña y pudo sentir el aliento de vida de ella. Miau. El maullido de un gatito provino de la mochila abultada de Aasen Atsujin y, como esperaba Lin Fen, debe ser un gato en la mochila de Aasen Atsujin. Después de todo, el gato en la hora del almuerzo no tiene a dónde ir, y no se permite que estos animales permanezcan en el campus. Así que esconde el gatito y espera hasta la escuela para transportarlo en una mochila escolar. En este caso, mientras no lo vean algunos maestros o algunos estudiantes en la escuela, básicamente no hay problema. Cuando se escuchó el maullido del gato, hubo un rastro de pánico en el rostro pálido de Aasen Atsujin, obviamente ella no quería que personas desconocidas lo supieran. En cuanto a Shiaonahisa como su conocida y Lin Fen como maestra en la escuela, todavía lo creía mucho. Vamos rápido, no estés tan nervioso. Fue justo hoy que pude ir a ese monasterio con Natsune Ase. Hay algo así como la sangre espiritual de los sabios de las focas en los murales allí. Si este tipo de cosa se usa correctamente, puede obtener una vida casi inmortal y fortalecer el poder mágico como el verdadero antepasado de los vampiros. Pero la premisa es que el cuerpo debe transformarse en una forma de vida de metal para poder lograrlo. Ok. El grupo de cinco fue al monasterio que fue destruido hace unos años bajo el liderazgo de Natsune Ase. Por supuesto, en el camino también compré algo de comida para gatos en el supermercado. Después de todo, hay bastantes gatos callejeros allí. Una bolsa tan grande solo es suficiente para el peso de hoy. Después de pasar media hora en el camino, finalmente llegué al lugar donde Natsune Ase adoptó a esos gatos. En el momento en que Lin Fen se acercó a la vecindad, sintió el poder mágico apresurado. También es una casa cerca del monasterio, más puedo sentir el poder en el interior. Mimi. Miau. Siguiendo el grito de Agasenatsune, un gran grupo de gatitos salió corriendo de todos los rincones. Uno o dos, que estaban muy cerca del cuerpo de Aasenatsune, gritaron cariñosamente. No se preocupen todos, la comida de hoy estará lista para todos de inmediato. Y Ase Natsune dijo esto, resistiendo el impulso de abrazar íntimamente a estos gatitos, y se concentró en la lata de gato en su mano. Estos gatos tienen hambre durante mucho tiempo y necesitan ser alimentados lo antes posible. Yo también estoy aquí para ayudar. Yo también estoy aquí. A Kasinagisa, y Mirayukina y a Staruti, que es una forma de vida artificial, también ayudan a Ase Natsune. A diferencia de los cuatro, Lin Feng sostuvo un gatito en sus brazos y caminó más profundo. Al acercarse al mural que parecía un mural, Lin Feng pudo percibir que se trataba de un cuerpo sellado especial. Y parece contener el aliento de vida. La forma de vida metálica. Es una pena que si quieres que la sangre espiritual del sabio reviva de nuevo, necesitas algo llamado refinación nuclear. De lo contrario, incluso si sabes que la sangre espiritual de un sabio está frente a ti, será inútil. Señor Lin, ven aquí. ¿Qué estás haciendo allí? Cuando Xiaonahisa levantó la cabeza, casi no vio la figura de Lin Feng, cuando se puso de pie, vio que había llegado a lo más profundo. No sé lo que estoy viendo. Sin embargo, Xiaonahisa no estaría tan acostumbrada a Lin Feng. Incluso si no sabía por qué Lin Feng tenía su poder oculto, no quería que él pescara allí. Nada. Vuelvo enseguida. No, señor Lin, ven aquí, hay demasiados gatos aquí. Debido a que Xiaonahisa abrió la comida para gatos, todos los gatos que no podían esperar en el suelo se apresuraron. Algunos de los gatos más grandes saltan a los brazos de Xiaonahisa. En un instante, Xiaonahisa estuvo rodeada por docenas de gatos y maullando. Por supuesto que estaba muy feliz de estar rodeada de tantos gatos, pero no podía cuidar de tantos gatos sola. No es suficiente pedir ayuda a Asenatsujin y otros a su alrededor. Porque todos son similares a ella, y todos están rodeados por un gran grupo de gatitos. Puaj, y Asesan, has adoptado demasiados gatos. Debería ser muy difícil encontrar a alguien que pueda criarlos en la escuela, Lin Feng dijo la verdad sin pensar demasiado. Después de todo, muchos apartamentos que alquilan casas no permiten mascotas. Así es como muchas personas se atascaron, sin mencionar que hay muchas otras razones. Con la ayuda de Lin Feng, Xiaonahisa y los cuatro finalmente se encargaron de estos gatos, y casi todos los gatitos estaban comiendo. De vez en cuando, levantaba la cabeza y les maullaba. Como para agradecerles. Oye, ¿eso es salsa de luna? Encontré algunas cosas extrañas aquí. Ven y echa un vistazo, no le digas a las personas que administran esta isla ahora, Lin Feng se tomó el tiempo para llamar a Nangong ese mes cuando Xiaonahisa y los demás estaban interactuando con Katapi 510. Entendido, envíame la dirección. Lo que dijeron Lin Feng y Nangong ese mes se resolvió en medio minuto. Después de colgar el teléfono, Lin Feng envió un mensaje privado a Nangong Nayue con la dirección aquí. No te preocupes, Xiaoyingian, definitivamente te ayudaré. Mañana iré a preguntarles a esos compañeros de clase que necesitan adoptar gatos, dijo Xiaonahisa a Aasenatsujin con mucho entusiasmo. Aparentemente ayudando a las palabras de Aasenatsujin, Xiaonahisa no lo dijo por capricho. Gracias. Después de que los cinco se quedaron aquí por un tiempo, se fueron. Los gatos callejeros aquí también siguieron maullando, pero afortunadamente no lo siguieron demasiado, la mayoría de los gatitos estaban parados en la puerta de la iglesia. Estos gatos parecen ser muy humanos, y la mayoría de ellos son muy obedientes bajo la guía de Natsune Aase. Básicamente, no correrá fuera de los límites de este monasterio. Cuando Lin Feng y los demás se dirigían a casa, ya se había producido una feroz batalla a cientos de kilómetros de la isla de Itogami. Cerca de allí, el interminable nivel del mar ondulaba y el cielo azul parecía estar desgarrado por una magia de color púrpura oscuro. Un crucero gigantesco con una apariencia e interior muy lujosos es golpeado repetidamente como un barco ondulante en este mar embravecido. Capítulo 392 Monstruos en el mar. Esta, ¿qué clase de criatura es esta? Nunca lo había encontrado en tantos años, jajajajaja. Como el duque vampiro del dominio de los señores de la guerra, Batola realmente no ha participado en la feroz batalla durante mucho tiempo. Nunca imaginó que en el camino a la isla de Itogami se encontraría con algo tan emocionante y agradable. Había un enorme monstruo no muy lejos frente a sus ojos. El que ha sobrevivido en este mundo durante mucho tiempo puede saber claramente de su propia memoria. No hay información sobre el monstruo frente a ti. Sin embargo, esta extraña apariencia, junto con este enorme tamaño y el aura malvada que irradia todo el tiempo. Todo puede mostrar que el monstruo frente a él, Batola, es un monstruo que puede hacerlo luchar con todas sus fuerzas. Este monstruo debe haber venido a este mundo desde algún lugar de otro mundo. Batola, que flotaba en el cielo con su poder mágico, miró al enorme monstruo frente a ella con ojos carmesí. Si Lin Feng estuviera aquí, existe una alta probabilidad de que pronto pueda adivinar qué tipo de monstruo es este. Después de todo, aquí se coloca una imagen tan llamativa, y es fácil pensar en ella mientras la vea. Guay. Mu, este monstruo lleva un caparazón roscado grueso con innumerables agujeros negros en la superficie, y los ojos crecen debajo de la boca, como la cabeza de una criatura normal girando en medio círculo. Pía como un elefante. Las olas onduladas originalmente alrededor, en su rugido, se precipitaron nuevamente. Si no fuera por el crucero de lujo Tomb of the Ocean propiedad del poder mágico de Batola, me temo que se habría hundido hasta el fondo del mar bajo el impacto de estas olas. El cuerpo de sirvientas en el crucero de lujo de la tumba del océano, así como los subordinados de Batola más algunos guardias, y finalmente, por supuesto, hay un aprendiz de mago de ataque que es un excelente médium psíquico masculino enviado por la agencia del Rey León con anticipación. ¿Por qué no llamarlo Sword Witch? Esto es, por supuesto, imposible punto desde el establecimiento de la agencia del Rey León, los magos nacionales entrenados son todas niñas. Los tres santos de las autoridades también son mujeres. Este mago masculino también fue preparado por ellos para el cuarto primogénito que sintió un poco de información. Inesperadamente, la información obtenida es muy diferente de la real y el género es incorrecto. Si Lin-Fen supiera esto, definitivamente diría que no estás equivocado en absoluto. El cuarto progenitor en este mundo es realmente una niña. El cuerpo de sirvientas que fueron acogidas por Batola estaban acostados en las ventanas y observaban las turbulentas olas afuera. El cielo hasta donde alcanza la vista está cubierto por espesas nubes oscuras. Es como la sensación de una nube negra aplastando la ciudad. Úbala. Sagara. Batola no quería desperdiciar esta oportunidad, miró fijamente al enorme monstruo en el lado opuesto con ojos escarlata e invocó a dos de sus propias bestias con forma de serpiente. Las dos bestias con forma de serpiente, que son muy similares en forma pero tienen cambios sutiles, aparecieron en el mar con sus rugidos. Las dos bestias convocadas por Batola tienen sus propias habilidades. En el momento en que fue convocado, atacó al enorme monstruo no muy lejos según la voluntad de Batola. El agua de mar circundante hirvió instantáneamente, condensándose en el aire como si estuviera controlada por el aire. Wosh Wosh. A una velocidad a la que la gente común ni siquiera puede reaccionar, dispara un ataque similar a una flecha de agua condensada desde el nivel del mar circundante. Los ataques del Batola familiar no se detienen ahí. Cuando estas flechas de agua voladoras estaban en el aire, no sabían cuando se condensaron en cubos de hielo. La velocidad sigue sin disminuir para disparar al monstruo. Sin embargo, el ataque combinado de estas dos bestias no sirvió de nada para este enorme monstruo. Ja 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 ja. El próximo pedido para ir a la isla de Itogami es realmente bueno. Originalmente pensé que solo el cuarto progenitor tendría la oportunidad de dejarme disfrutar de la batalla perdida hace mucho tiempo. No esperaba encontrarme con un monstruo tan poderoso en el camino esta vez. Es realmente emocionante. Watorra pudo sentir las emociones de las bestias de sus propias bestias. Cuando estas dos bestias se enfrentaron a este monstruo, no sabían por dónde empezar. Frente al monstruo superpoderoso desconocido, Batola estaba aún más emocionado, y los colmillos del vampiro no podían revelarse involuntariamente. No te preocupes por mí. Conduce el bote a la isla de Itogami primero. Gritó Batola a su propio crucero de lujo debajo. Unos minutos más tarde, un crucero de lujo llamado Tombof de Sea escapó de aquí bajo su vista. Batola sabía que el rango de fluctuación de esta batalla debía ser muy grande, si no dejaba que su crucero saliera primero, los subordinados de arriba, el cuerpo de sirvientas y el aprendiz de atacante masculino de la agencia del Rey León morirían aquí. Solo después de dejar que se vayan, se sentirá muy aliviado de luchar con todas sus fuerzas. El monstruo que fue atacado por Batola familiar, por supuesto, contraatacará después de ser atacado. Los robustos y enormes tentáculos brotaron repentinamente del mar, y las dos bestias suspendidas en el mar en un instante fueron derrotadas y dispersadas. Batola también perdió algo de maná como resultado. Inmediatamente después, Batola convocó a sus propias bestias para resistir, de lo contrario, la tumba del Océan Cruise no habría escapado tan fácilmente. En el momento en que apareció este monstruo en este mundo, casi todas las potencias del mundo sintieron que algo andaba mal en el cielo. Nupes negras aparecieron lentamente de la nada y se juntaron. Afortunadamente, en otros lugares además de esa zona del mar, el espesor de la nube oscura no era tan oscurecedor. Lin Fen, que estaba en la isla de Itogami, fue, por supuesto, el primero en sentir un aura muy maligna. Punto ¿Qué le pasó a Lin Fen? La voz de Nangong Nayue de repente sonó en el oído de Lin Fen, Lide. Deberías haberlo visto también, las nubes en el cielo están un poco, mal. Lin Fen no respondió directamente a la pregunta de Nangong ese mes, sino que le pidió que mantuviera los ojos en el cielo. Ahora, debido a la luz del sol, la gente común no puede ver las tenues nubes oscuras. Sin embargo, Lin Fen pudo ver claramente que estas nubes oscuras se estaban condensando y extendiendo lentamente. A esta velocidad, me temo que no pasarán más de diez días antes de que el área circundante se llene de nubes oscuras claramente visibles. Hum, ¿qué diablos son estos? Nangong miró al cielo con el ceño fruncido ese mes, no podía imaginar a nadie ni a una organización con tal habilidad. Llamaré y le preguntaré a alguien que conozco. Después de que Nangong le dijo a Lin Fen ese mes, sacó su teléfono móvil para llamar a sus amigos en otros países. A ver si entiende algo que está surgiendo ahora. Capítulo 393 El Nangong preocupado ese mes. ¿Qué? Lo mismo que pasó a ti. Está bien. Lo entiendo. Te diré si hay alguna noticia. La voz muy sorprendida de Nangong Nayoe vino de su lado. Lin Fen también puede obtener noticias muy útiles de estos chismes, es decir, la misma situación sucedió en el lado donde llamó Nangong ese mes. Parece que este incidente no solo está sucediendo en la isla de Itogami, sino que probablemente estén sucediendo cosas similares en todo el mundo. Lin Fen está sucediendo cosas similares en todo el mundo. Me temo que es muy problemático, cuando llegue el momento, te pediré que me ayudes. Nangong apreciaba mucho este mundo ese mes, aunque muchas personas en este mundo no la trataban como a un ser humano. Pero ahora ha escapado del control del diablo con la ayuda de Lin Fen. Excepto por las habilidades obtenidas a través de los demonios, el resto no es diferente de los humanos normales. No hay problema, este puede ser considerado como tu hogar, Yue Jian. Lin Fen mostró una mirada muy relajada, lo que hizo que Nangong Nayoe soltara un suspiro de alivio. Si incluso Lin Fen, que es un dios de otro mundo, es difícil de tratar, entonces, ¿quién más en este mundo puede resistir, excepto el verdadero antepasado? Gracias. Nangong permaneció en silencio durante un tiempo ese mes y finalmente pronunció dos palabras clara y lentamente. ¿510 Yue Jian se irá sin una taza de té negro? Astaruti, deja que Nayuki-chan pruebe el té negro que preparaste. Al ver que Nangong iba a usar el libro de teletransportación para irse de aquí ese mes, Lin Fen detuvo sus movimientos en voz alta. Astaruti fue interceptado por Nangong de la comuna de gestión ese mes. Sin ella, Lin Fen solo podría explotar sus propias habilidades para usar la fuerza para disuadir a otros de espiar a Astaruti. HMM. Muy bien entonces. Nangong vio que Lin Fen estaba muy tranquilo ese mes, por lo que ya no tenía prisa por dar algunas órdenes en persona. Encuentra un lugar para sentarte con tus pequeñas piernas colgando en el aire, saca tu teléfono móvil y envía un mensaje a algunos de tus subordinados, para que siempre puedan estar atentos a las condiciones del mar y el cielo circundantes. Debe informarse en cualquier momento. Nangong usó el mismo conjunto de ropa todos los días de ese mes y rara vez vio otros estilos de ropa. Eso sí, salvo el encuentro de hoy durante el día. Se ve muy bien con el uniforme de una chica de secundaria. Un par de piernas pequeñas y delicadas, cruzadas de vez en cuando al pensar en cosas, es muy lindo. Hace que la gente se vuelva un poco adicta y no puede evitar querer estirar, ve y, la mano para tocar la sensación sedosa como la leche. Señor Luna, por favor. Astaruti volvió a preparar rápidamente una nueva tetera de té negro. El té negro preparado para Lin Fen anoche ya se había enfriado, e incluso si se mezclara con agua nuevamente, se habría agriado. Por lo tanto, después de que Astaruti trajo la primera taza de té negro preparado esta vez a Lin Fen, puso la segunda taza en la mesa de Nangong ese mes y dijo. Gracias. Esto huele bien, debería saber aún mejor. Nangong recogió el té negro ese mes y preguntó sobre el sabor suave y dulce. De repente, toda la persona parecía estar bautizada y había una leve sonrisa en la comisura de su boca. Esto es algo muy raro. Nangong no tuvo tiempo de esperar ese mes e inmediatamente comenzó a probar el raro y delicioso té negro. Debe ser imposible preparar tal té negro con sus propias habilidades. Bang bang bang. Cuando Nangong estaba disfrutando del hermoso momento del té negro ese mes, un golpe en la puerta la llamó de repente. Cacha. Hola, maestra Lin. Astaruti, date prisa y cocina conmigo, aún no quieres aprender. Abrió la puerta y vio que era Xiao Nagisa, una de las chicas con las que Lin Fen estaba familiarizado. Con una sonrisa muy feliz en su rostro, invitó a Astaruti a terminar de cocinar juntos, por supuesto, ella podría aprender mucho mientras ayudaba. Maestro. Voy al lado de Nagisa-chan. Astaruti llegó a la puerta, se dio la vuelta y le dijo a Lin Fen. Ve, ve. La próxima vez no tienes que decirme este tipo de cosas cada vez. Lin Fen saludó y les pidió a Astaruti y Xiao Guasa que fueran juntos a su habitación. Esta es realmente una buena doncella, me la habría quedado para mí si lo supiera. Nangong miró la figura de Astaruti que pasaba frente a la puerta ese mes y luego pensó en el delicioso té negro que disfrutó hace un momento. Esto directamente hizo que Nangong se sintiera un poco celosa y arrepentida ese mes. Si ella no le hubiera dado el derecho de pertenecer a Astaruti y a Lin Fen en ese momento, entonces es muy probable que la comuna de administración aún le asignara su derecho de propiedad. Después de todo, no mucha gente sabe acerca de las formas de vida artificial. Oye, incluso si no me lo das, te lo quitaré en ese momento. Ni siquiera arreglé que alguien cocinara para mí. ¿Quieres que me muera de hambre en este mundo, el dios principal de tu familia? La primera noche, si Xiao Nagisa no lo ayudaba y lo dejaba comer juntos, definitivamente tendría hambre y no podría levantarse de la cama al día siguiente. No lo olvidé. Originalmente, no cocinaba solo. Pero esta vez, no seré capaz de comer en este mundo. Mi cuerpo ya es sólido. ¿Esa Nagisa-chan no me vio hace un momento? El rostro de Nangong Nayue estaba lleno de orgullo por no saber cocinar, como si fuera una actuación deslumbrante. Pero luego le preguntó a Lin Fen con cierta incertidumbre. Si aquí Sanagisa la ve aquí, no importa cuán sorprendida esté, como buena estudiante, definitivamente la saludará. En lugar de llevarse a Astaruti sin despedirse. No lo vi, eres demasiado pequeño y estoy parado en la puerta, ¿cómo podría encontrarte? Lin Fen miró de arriba abajo a Nangong Nayue, que estaba sentada en la silla, y quería reírse a carcajadas. En su corazón. A pesar de que ya tiene 26 años, como dice Tener, su cuerpo aún mantiene un cuerpo de Lolita. Loli legal debería ser como Nangong Nayue. Entonces será mejor que regrese. En este momento, me temo que Xiao Mizi y Lei Zijian ya cocinaron y esperaron a que regrese, Nangong Nayue saltó suavemente, sus delicadas piernas se mantuvieron firmes en el suelo. Pero pronto fue cubierto por la falda gótica Loli, dejando solo un par de pies pequeños con tacones altos expuestos. Yo también quiero comer. Hum. No tenemos nuevos amantes aquí. Solo quédate aquí. Nangong Nayue resopló suavemente, dejó una oración llena de celos y luego usó su habilidad para irse de aquí. Después de que Nangong se fue ese mes, Lin Feng se sentó en el sofá y miró la televisión por un rato, sintiendo que Xiao Sa y los demás casi deberían haber terminado de cenar esta noche. Se levantó y quiso abrir la puerta e ir a la casa de Akina Gisa. Sin embargo, cuando alguien ya pasaba por la puerta, sus ojos se fijaban en la puerta del apartamento de Lin Feng de vez en cuando. Ups. Hii Rai Shueka, que llevaba un estuche de guitarra, se asustó por la repentina acción de Lin Feng de abrir la puerta y gritó involuntariamente. Capítulo 394 La autoexplosión de Hii Rai Shukina. Hii Rai Osan, ¿qué haces parado en mi puerta? Lin Feng le preguntó a Hii Rai, quien estaba apoyado contra la pared del apartamento, como si estuviera asustado. Yo, yo, fui a cenar a la casa de mi compañero de clase Xiao. Lin Feng miró fijamente a Hii Rai Shueka y no respondió por un momento, su rostro estaba sonrojado y su cabeza estaba baja y dijo tartamudeando. Había pánico en su corazón, y el villano que apareció en su mente seguía rezando para que Lin Feng no se diera cuenta de que estaba espiando. Lin Feng también miró a la chica frente a él de manera muy extraña. ¿Por qué no reveló su identidad como aprendiz de espadachín de la agencia del Rey León? Continuar ocultándolo no parece tener mucho efecto. Es mejor exponerlo directamente. Entonces vayamos juntos. Hum, Hii Rai Shueka y siguió a Lin Feng, inclinando la cabeza como una pequeña nuera enojada. Después, aunque no hubo una batalla alrededor de Lin Feng, todavía lo mantuvo un poco ocupado. Y a Senatsujin crió muchos gatos, por lo que solo podía ir a una clase a la vez para preguntar si alguien quería adoptar un gato. Después de unos días seguidos, con los esfuerzos de Lin Feng, y a Senatsujin, Xiaonahisa y otros, básicamente todos los gatos finalmente encontraron dueños confiables. Por el momento, solo queda un gato naranja. Oye, oye, lo siento mucho por todos, recogí a otro niño y regresé. Así es, después de que todos finalmente enviaron a todos los gatos, a Senatsuan recogió otro en un abrir y cerrar de ojos. Al ver su expresión de disculpa y el lindo gatito naranja en sus brazos, todos solo pudieron suspirar y aceptar esta realidad. Me temo que este gatito no puede encontrar a su dueño en la escuela, por lo que tiene que ir a algunos lugares fuera de la escuela, Lin Feng y otros han estado corriendo por la escuela estos días. De lo contrario, es imposible encontrar a todos los gatos, e incluso los profesores de la escuela han adoptado varios gatos. Suspiro, parece que solo podemos dejar que este niño se quede con nosotros temporalmente, dijo Iase Shiajin en voz baja, sacudiendo ligeramente la cabeza. El cielo cerca de la isla de Itogami se ha vuelto más y más oscuro en los últimos días y no hay señales de mejora. Pero no sucedía nada extraño, ni grupos terroristas ni nada por el estilo. Esto le dio algunos dolores de cabeza a Nangong Nayue, Lin Feng y la administración de las autoridades comunales. Como aprendiz de espadachín en la agencia del Rey León, Jiribajiyukina es, por supuesto, muy extraño a este repentino clima anormal. Ha sido entrenada por muchos oficiales de ataque de demonios desde que era una niña, y tiene mucho conocimiento sobre la mayoría de las organizaciones y países del mundo, así como algunas habilidades y magia. Pero esas cosas que están ocultas, la bruja espada que es la agencia del Rey León no puede entender. Además, está claro que causó la emergencia actual. Pero no hay forma de empezar. Al menos en esta etapa, no hay por dónde empezar. Aún así, Jiribajishuekai todavía seguía al lado de Lin Feng todos los días. A menos que Shiaonahisa y otros la aparten, abandonarán temporalmente esta tarea, pero aún usarán su propio Shikigami al lado de Lin Feng. De esta manera, incluso si Lin Feng está en peligro, o si él mismo estalla con una magia más poderosa, el Shikigami arderá. Como resultado, Jiribajiyukina lo sintió y el portador Shuexia Wolf se apresuró rápidamente. Si el cuarto progenitor que le ordenaron monitorear causó estragos y masacres, como monitor, solo podría usar el Shuexia Wolf para matar. Pero Jiribajishuekai, que había estado en contacto con Lin Feng durante algún tiempo, sintió que Lin Feng no debería hacer algo tan terrible en un frenesí. A Yasenatsu Jin no le preocupa que el pequeño gato naranja que acaba de recoger no tenga un lugar donde vivir, puede encontrar lugares más apartados para criar gatos en la escuela. También hay algunos estudiantes en la escuela que han hecho esto. Todos se crían temporalmente en la escuela, y cuando se encuentra un dueño adecuado, el dueño se los llevará a casa. Ahora solo queda un gatito. Y a Yasenatsu ne puede hacer lo mismo. Zumbando. Antes de que Lin Feng pudiera hablar, el teléfono móvil en su bolsillo vibró constantemente, y cuando lo sacó, resultó que fue Nangon quien llamó ese mes. ¿Qué le pasa a Juei-chan? Lin Feng, ven primero a mi oficina y te avisaré cuando nos encontremos. Nangon habló muy rápido ese mes y colgó después de hablar, parecía que el asunto esta vez era muy urgente. Todavía hay algo que buscar en Juei-chan ese día. Si no tienes nada que hacer hoy, regresa primero. Dijo Lin Feng a varias chicas a su alrededor. La y Zijian, ven conmigo. Rogando por flores. Por supuesto, Lin Feng no olvidará a Satyan Leiko que trajo consigo. La última vez, si Xiaonahisa tuviera prisa y fuera directamente a la oficina para bloquearlo, no habría dejado a Satyan Leiko en la clase. Xiaonahisa inmediatamente se disculpó con Satyan Leiko después de enterarse de esto. Después de todo, cuando Zuotyan Leiko se presentó por primera vez, les dijo a todos que era la hermana justa de Lin Feng. Afortunadamente, Satyan Leiko no es el tipo de persona que es muy tacaña y celosa, de lo contrario, Xiaonahisa sufrirá. Ok. Yo también quiero estar juntos. Jirirajishuekai sabía que Nangon haría un zumbido ese mes, así que despidió la magia. Y Lin Feng fue a la oficina de Nangon ese mes esta vez, definitivamente no por la escuela. Zero Jirajishu Kina dijo inmediatamente muy nerviosa. Sus comentarios sorprendieron directamente a Xiaonahisa y a los demás, mirándola con una mirada de duda, perplejidad y un toque de sorpresa y envidia. ¿Kiigo-san? Lin Feng también miró a Jirixuekai con sospecha. Después de ocultarlo durante tanto tiempo, finalmente no pudo soportarlo más. Tostos. Todos. Lo siento mucho. En realidad, mi identidad, no es solo un estudiante transferido. La tarea asignada por la agencia del Rey León fue venir a la isla de Itogami para monitorear al señor Lin. Jirirajishu Kina aún declaró los objetivos de su misión frente a todos, pero no explicó por qué vino a monitorear. Esto también permite que la gente sepa más y plantea más preguntas. Sin embargo, esto también es inevitable. Es más, probablemente solo haya uno de ustedes que escuche este asunto con grandes dudas en su corazón. Ese es a Asenatsune. Lin Feng a menudo ha estado con todos y con Natsujinase durante este tiempo, pero debido a que no hubo confusión, no conocía la fuerza de Lin Feng. Por supuesto, Xiao Waza entiende muy bien que ella es la verdadera cuarta progenitora, la cuarta progenitora que carece de la bestia y la cuarta progenitora no despierta. Hasta ahora, todavía no había descubierto por qué Lin Feng no solo podía usar las mismas bestias que ella, sino que también superaba con creces a Xiao Nagisa en términos de fuerza y calidad y cantidad mágica. Ahora, según lo que dijo Higiraganyukina, ella era la que debería haber sido monitoreada durante mucho tiempo. Capítulo 395 Teletransportación Salsa de repollo de nieve, nieve. El señor Lin no es una mala persona. También ayudó a todos en la isla a derrotar a esas malas personas y salvó a muchos isleños. Xiao Nagisa no quería que Ikizuekai le hiciera nada a Lin Feng, e inmediatamente se puso de pie y habló. Para Lin Feng. Afortunadamente, Higiraganyukina aún no había sacado a Shueksia Wolf del estuche de la guitarra, de lo contrario definitivamente se sorprendería. Nagisa-chan no quería hacer nada malo Higiragishuekai vio la actuación emocionada y nerviosa de Xiao Nagisa. A juzgar por estas acciones y expresiones, Xiao Nagisa ha sido sutilmente envenenada por el cuarto primogénito detrás de ella. ¿Podría ser que Lin Feng atacó a Xiao Nagisa cuando ella no lo sabía? Esto es imposible. Obviamente, básicamente no dejó que Lin Feng la dejara de ver en estos días. Incluso cuando 10 de mayo estaba en la escuela, Xiao Nagisa estaba en la clase. Higiragiyukina no puede entender estas cosas desde hace un tiempo. Eh. Pensé. Xiao Nagisa estaba atónita, realmente pensó que Higiraganyukina quería hacerle algo a Lin Feng, de lo contrario, no se pararía frente a él. Entonces ven aquí, pero si hay una pelea, es posible que no pueda ayudarte. Aunque Lin Feng está interesado en la linda chica Higiragishuekai, pero su fuerza no es suficiente. Sin embargo, Higiragansuekai no debería ser tan débil, al menos ha pasado el entrenamiento profesional de la escuela de entrenamiento de atacantes mágicos, no debería ser medio balde de agua del mundo exterior. Además, el poder espiritual que posee es más fuerte que el de los aprendices ordinarios de brujas espada o brujas espada. Si no hubiera completado oficialmente algunas tareas, la palabra aprendiz habría sido eliminada hace mucho tiempo. Ok. Después de ver la promesa de Lin Feng, Higiragishuekai se apresuró a llegar a su lado. Nagisa-chan, Xia-yin-chan, solo id a casa. Terminé aquí, te enviaré un mensaje para notificarte. Para no preocuparlos, Lin Feng también dijo algunas palabras de consuelo. Uh. El señor Lin debe enviar un mensaje para informarnos, de lo contrario, oiré directamente a la puerta. Xiaonagisa contuvo las lágrimas que quería evitar que pusieran los ojos en blanco. Obviamente, ahora pensaba por completo que Lin Feng estaba a punto de enfrentarse a algo muy aterrador. De repente el ambiente era como una despedida. Dije, Nagisa-chan, solo voy a ver la situación, no necesariamente tomaré medidas. El propio Lin Feng se quedó sin palabras, y fue su culpa que no lo dejara claro al principio, y el siguiente movimiento le causó un gran malentendido. Lin. La maestra Lin debe regresar sana y salva. Esperaré tus noticias en casa. La voz de Ia Senatsujin era muy suave, pero el tono apresurado era un poco de pánico. Parecía que Ia Senatsujin, que había estado con ella durante varios días, también tenía una buena impresión de Lin Feng, un buen maestro. Regresa rápido, será problemático si el tren deja de funcionar por alguna razón. Lin Feng extendió dos manos sobre las cabezas de Xiaonagisa y Ia Senatsujin, y les dijo con urgencia. Hum. Lo sabemos. La rara arrogancia de Xiaonagisa se apresuró, pero parecía reacia a soportar el calor en su cabeza. Así que esta actuación es un poco incomparable, pero este aspecto también es muy lindo. Xueca y Jiang, Leiz y Jiang se acercó y tomó mi mano o mi camisa. Ah bueno. Los dos tienen diferentes formas de responder. Zuotian Leiz y ya estaba muy familiarizada con Lin Feng, y todavía era una hermana justa, por lo que dio un paso adelante y tomó la mano de Lin Feng. Si no hubiera sido capaz de ver el ligero rubor en sus mejillas, habría pensado en lo tranquila que estaría. Hidira Hishuekai casi se asustó cuando escuchó las palabras de Lin Feng, y cuando se acercó, todavía estaba pensando por qué Lin Feng le pidió que se acerrara a la esquina de su camisa. Cuando se usa alguna magia especial de teletransportación, también existen condiciones especiales. Sin embargo, también hay muchos hechizos de teletransportación sin condiciones especiales. Estos son controlados por algunas organizaciones o países. Nos vamos. Está ahí en un abrir y cerrar de ojos. La primera oración se le dijo a Shiaosa y a Senatsujimi, por supuesto, la última oración se le explicó principalmente a Hidira Hishuekai. Satyan Leiko ha estado sorprendido durante mucho tiempo por la magia de control espacial de Lin Feng Winangong ese mes. En un parpadeo, antes de que terminaran las palabras de Hidira Hishuekai, las tres figuras de Lin Feng desaparecieron de su vista en el momento en que aparecieron en el círculo mágico la banda, tan rápido. ¿Qué clase de magia es esta? ¿O magia? Shiaonagi sabió que las tres grandes personas vivas frente a ella desaparecieron repentinamente y casi no se pararon en la posición antes de que desaparecieran y se activaron nuevamente. Nagisa-chan, esto es solo una magia de teletransportación espacial. Yehase Natsujin dijo en voz baja, aunque rara vez entra en contacto con esas cosas, ha aprendido mucho sobre este tipo de conocimiento bajo la adopción de su padrastro, Yehase Shiansen. Magia de teletransportación espacial. Es ese tipo de sonido de boom. Aparece directamente en otro lugar. Cuando Xiao Nagisa estaba hablando, hizo todo lo posible para expresar el significado en el espacio abierto a su lado con lenguaje corporal. Bueno, eso es todo. Yehase Natsune no puede usar magia, ni es buena en fuerza física. Ahora que tengo al gato en mis brazos por un rato, también me siento un poco impotente. Dame el gato. Akisa Nagisa tomó el gato recogido esta vez de Natsune Ase. Ahora, para este gato, solo puedo volver a la escuela para encontrar un lugar más seguro. Gracias. Todavía encontramos un lugar para el gato en la escuela lo antes posible, para que podamos irnos a casa rápidamente. ¿Cómo decir esto? Es mejor ser libre y sin restricciones. Pero este tipo de cosas es imposible. Las dos hermosas chicas abandonaron rápidamente el lugar donde desaparecieron las tres. Lin Fen, ven aquí. Cuatro, ocho, la estudiante transferida de la agencia del Rey León también está aquí. Cuando Nangong Nayue vio aparecer por primera vez un círculo mágico de luz púrpura en la oficina. Justo cuando estaba a punto de gritar, se encontró de pie junto a Lin Fen con un uniforme de marinero escolar. ¿Estudiante de intercambio? Hola, profesor Nangong. Hola, estudiante transferido. Lin Fen, ¿qué estás haciendo aquí con los estudiantes transferidos? Nangong no lo ocultó ese mes y solo dijo algo vergonzoso y vergonzoso. Preguntaré a Lin Fen por qué trajo a Jigirajishuekai. Ella es una aprendiz de espadachín de la organización del Rey León. Dijo que quería venir y echar un vistazo. ¿El espadachín de la organización del Rey León? Nangong Nayue resopló suavemente, miró a Lin Fen y les dijo a las dos chicas que estaban a su lado. Capítulo 396 La agencia de citas del Rey León solo quiere usar su propio espadachín excelente y sistemáticamente entrenado para entablar amistad con el verdadero ancestro del vampiro más fuerte del mundo. Es normal que los débiles se encuentren con los fuertes. Nangong también fue convocado y ayudado por Lin Fen ese mes. Solo entonces puede romper con éxito el contrato con el demonio malvado y tomar todas las habilidades que ya tiene sin sufrir ninguna reacción violenta. Controlar libremente la barrera de la prisión de otra dimensión es equivalente a controlar a los criminales en esta barrera de la prisión. Esto también puede considerarse como una fuerza relativamente poderosa. ¿Sí? ¿Sí? Maestra Nangong. Hiiraji Shuekai escuchó la voz ligeramente fría de Nangong ese mes, y toda la persona se mantuvo erguida y rítmica en un instante. Cuando se enfrentó a Nangong ese mes, estaba en un estado de tensión tanto física como mental. ¿Quién le hizo saber el nombre de la bruja más famosa Nangong Nayue? La tensión es inevitable. Nayuki-chan. 17. ¿Sí, sí, sí? Este aprendiz Jian Wu, estudiante transferido, ¿no es tu estudiante? No puedo decirlo. Lin Fen gritó el nombre de Nangong Nayue con una voz un poco demasiado alta, lo que la hizo sentir que su dios Sama era parcial. Era obvio que eran una familia y que el estudiante transferido Hiiragana era un extraño. Frente a estos estudiantes de la escuela ese mes, Nangong todavía quería comportarse igual que antes. Pero la identidad de Lin Fen a veces la hacía olvidar este aspecto. ¿Cómo ahora? Hiiraji Shuekai miró a Lin Fen y Nangong Nayue con incredulidad en sus ojos brillantes. Aunque no he visto a la legendaria Nangong Nayue de la escuela en estos días, a menudo recibo noticias de los estudiantes de los alrededores. Además, ella está en la escuela de magos de ataque, que es una escuela para niñas llamada High God Society bajo la agencia del Rey León. El nombre de la bruja en la brecha hace que muchas personas se sientan aterrorizadas. Ahora es tan complaciente con Lin Fen, el cuarto progenitor, esto hace que Hiiragana Shwena esté muy perplejo. En solo 10 segundos, los ojos de Hiiragana Shwena se iluminaron nuevamente y de repente pensó en el punto clave aquí. Las dos bestias despertadas por el cuarto primogénito, ¿no debería Nangong también estar involucrada en ese mes? Se convirtió en la oportunidad para que Lin Fen despertara y controlara a las bestias. Hasta el momento, los tres santos de la organización del Rey León aún no han descubierto por qué las dos bestias convocadas por Lin Fen, el cuarto primogenitor, se han despertado. También llamado psíquico. Como bruja, Nangong Nayoe es, por supuesto, una excelente medium psíquica. Es solo que Sansen sabía que Nangong era solo un clon de poder mágico ese mes, por lo que no pensó en eso. Y Hiiragishuekai todavía no sabe qué le pasó a Nangong ese mes. Sin embargo, desde que Lin Fen convocó a Nangong ese mes, su situación ha cambiado. La información de los tres santos está desactualizada. No quise decir lo que dijiste en la salsa de ese mes, y me interrumpiste antes de que terminara de hablar. Lin Fen podía sentir que lo que Nangong dijo ese mes estaba lleno de celos. Aparentemente, estaba celosa porque Lin Fen defendió a la aprendiz de bruja Espadaji Hiiragishuekai a su lado. Su significado fue completamente malinterpretado por Nangong Nayoe unilateralmente. Vamos a cambiar de tema. Nangong Nayoe se sorprendió por la explicación de Lin Fen, y luego rápidamente se alejó del cuerpo y se volvió hacia la posición junto a la ventana, fingiendo mirar hacia afuera. Si te paras frente a ella, puedes ver que la cara de Nangong estaba sonrojada ese mes. El pequeño abanico con encaje negro que uso a menudo no puede detenerlo. Si no fuera por su rápida respuesta, me temo que estaría avergonzada frente a Lin Fen y los tres. Tú, espera aquí unos minutos, Xiaomisi debería estar aquí en un rato. Hoy, en la clase de Nangong Nayoe, fue el turno de Inoyako de limpiar, así que llegué un poco tarde. Bang bang bang. Ese mes de salsa estoy aquí. Tan pronto como las palabras de Nangong cayeron ese mes, hubo golpes fuertes y dulces gritos desde afuera de la puerta. Obviamente, la chica que estaba afuera de la puerta tuvo una relación inusual con Nangong ese mes. Shue, Ernie, ustedes también están aquí. Cuando Jinoko Iino vio que la persona que abrió la puerta era tan familiar, casi gritó un error, pero afortunadamente cambió rápidamente. Debido a la atmósfera actual en la sala, Hiraganyukina no notó esta ligera violación. Dado que Xiaomisi también está aquí, les diré lo que descubrí en los últimos días. Nangong Nayoe sigue siendo el instructor del demon attacker en la isla de Itogami, por lo que aún puede disfrutar de la información del manejo manual de la comuna. El barco desde el dominio del señor de la guerra hasta el crucero de lujo de la isla Itogami está a menos de un día de viaje. Pero el duque de Bactola, que era el embajador, no fue detectado desde el barco. Y también aprendí de la información de todo el mundo que cuanto más vas al centro del área del mar medio, más espesas son las nupes negras en el cielo. Nangong se sentó en la mesa ese mes, dos pies delicados vestidos de seda negra. Balanceándose ligeramente en el aire. Sosteniendo un pequeño abanico en su mano, hizo tapping y dijo la información que sabía. Como aprendiz de espadachín de la agencia del rey león, Yukina y Mirá, por supuesto, no sabía nada de esta información. Aunque le dieron una ametralladora demonio de asalto de siete tipos llamada Shwexia Wolf, y su fuerza es más fuerte que la mayoría de las 510 personas. Pero debido a la misión especial y el estado ahora, no puede disfrutar de otra información que no sea la misión de la agencia del rey león. Así que supo por boca de Nangong Nayue que había tenues nupes negras en el cielo en estos días y por qué. Y hubo una feroz batalla allí hace unos días. Cuanto más venía el sonido de la parte de atrás, menos salía. Hoy, es casi nada. Nangong miró a Lin Feng y a los demás en ese mes. Y continuó. Rompió. Al combinar esta información dispersa y relativamente completa, me temo que el que está luchando contra lo desconocido es probablemente el duque Batora, el diplomático del dominio del rey de la guerra. Nangong Nayue de repente extendió la mano y palmeó la mesa junto a sus nalgas, haciendo una declaración sus propias conclusiones. Bueno, ese Yuehian lo dijo bien. Pero estas son solo sus suposiciones o conjeturas. Incluso si tiene esta información dispersa como base, si desea confirmarla, aún tiene que verla con sus propios ojos o esperar hasta que el crucero de lujo atraque en la isla de Itogami. Lin Feng ha leído algunos libros originales, pero todavía sabe un poco sobre Batora. Para poder disfrutar de la belleza de la batalla, luchó a costa de su propia vida. Y de nuevo durante el período sin escrúpulos. Si Batora realmente no está en el barco, entonces hay un 100% de posibilidades de pelear con personas o monstruos. Capítulo 397. ¿Se puede transferir a Yuehian a un avión o algún otro medio de transporte? Lin Feng quería ir allí para ver qué estaba pasando, y en realidad podría tener un gran impacto en el cielo del mundo. Y si es realmente Batora, su propia fuerza no es débil, y los monstruos pueden arrastrarlo durante tanto tiempo. Y el movimiento que surge es cada vez más pequeño, y la batalla casi llega a su fin. En este caso, existe una alta probabilidad de poder recoger las cabezas de las personas en el pasado. Si es un avión, puedo movilizar uno ahora mismo. Es el modelo del avión mágico que comúnmente usa la guardia de la zona especial de la isla de Itogami. El poder de Nangon ese mes todavía no era pequeño. Aunque hay muchas personas en este mundo que desprecian a las brujas como ellas que firmaron un contrato con el diablo, todavía tienen mucha envidia del poderoso poder que han obtenido. Ahora se puede decir que es más fuerte que antes, y no está bajo el control del demonio que firmó el contrato antes. Llama rápidamente para prepararte, nos subiremos al avión ahora. Lin Feng instruyó rápidamente a Nangon ese mes. En un momento como este, Nangon no tuvo el tipo de tiempo libre para hacer esas cosas ese mes, por lo que solo miró a Lin Feng y sacó su teléfono móvil para llamar a sus subordinados. Ahora que no hay emergencia en la isla de Itogami, la reserva de aviones mágicos todavía es suficiente. La isla de Itogami es digna de ser una zona especial de Demon Race, una espina en los ojos de muchas personas. Es por eso que los constantes combates en la isla hacen que los miembros de la policía de la zona especial estén ocupados con fatiga todos los días. Veo. Ya se está preparando, solo necesitas esperar 5 minutos Nangon solo tardó unos minutos en hacer una llamada telefónica ese mes. Si incluso esta cosa trivial no se puede hacer bien, ¿qué más puede hacer la guarnición SAR? Es mejor simplemente disolverlo. Por supuesto, esto fue solo un comentario enojado, aunque Nangon rara vez instruyó a los miembros de la guarnición ese mes, también les enseñó muchas cosas que nunca habían sucedido afuera. Además, no es su decisión disolverse directamente. Oye, Yuiko-chan, ¿quién está de pie allí con el estuche de la guitarra en la espalda? Básicamente, Inomiko no ha mostrado su rostro frente a Lin Feng en estos días y, como máximo, mira más cuando hace videollamadas por la noche. El resto está en la escuela y básicamente nunca se han conocido. Obviamente, ella también es una hermana de nombre al igual que Zoten Leiko. La agencia del Rey León la envió a monitorear, el hechicero de la espada de Oni-chan también es un estudiante que se transfirió conmigo ese día. Zaten Leiko también se lo había mencionado a Ino Yako antes, pero en ese momento, Jirajukina no había revelado su identidad, por lo que solo lo mencionó de manera aproximada. No dio más detalles. Ahora es bastante normal que Ino Yako no se acuerde. Resultó ser el estudiante que se transfirió con nosotros ese día. Después de la explicación de Zaten Leiko, Ino Yako dijo de repente. Vamos. Ya está listo. Pasaron rápidamente unos minutos y, cuando se acabó el tiempo, Nangong saltó de la mesa ese mes y observó a todos como recordatorio. A continuación, usará la técnica de teletransportación para llevar a todos a algún lugar de la isla de Itogami. La técnica de teletransportación de la magia de control espacial de Nangong Nayue todavía tiene algunas deficiencias. El primer punto es la limitación del alcance. Aunque la fuerza de la actual Nangong Na ha mejorado, la mejora no es demasiado grande. Por lo tanto, el rango cubierto por la magia de control espacial es solo menos de un kilómetro más o menos hacia la periferia más externa. Pero aún así, el área de cobertura también ha aumentado mucho. Higirajishuekai todavía estaba un poco nerviosa cuando experimentó esta magia de teletransportación. Cuando Nangong estaba a punto de activar la magia de teletransportación ese mes, involuntariamente estiró la mano y agarró la esquina de la ropa de Linfen. Esto calmó un poco su palpitante corazoncito. Hola, instructora Nangong. Instructor Nangong, hemos preparado lo que necesita aquí. No está muy lejos de la base de la fuerza de policía de la zona especial de la isla de Itogami. Esto también es para evitar que personas ajenas entren a la base tanto como sea posible, por lo que el avión se estacionará aquí. Docenas de miembros del equipo de guardia alrededor, cuando vieron la magia de teletransportación con la que Nangong estaba familiarizado ese mes, todos saludaron en su dirección. Solo sabían que Nangong era una maga muy poderosa ese mes, pero no sabían que ahora estaba básicamente en esta isla. Por supuesto, todo esto está en el pasado. La Nangong Nayoe actual ya no se ve afectada por la barrera de la prisión, pero puede manipular y controlar perfectamente la barrera de la prisión. Deja a algunos pilotos atrás, y el resto puede regresar. ¿Sí? Tú, tú, tú y tú. Los cuatro quédense y obedezcan las órdenes del instructor Nangong. El capitán de este equipo seleccionó rápidamente a cuatro miembros destacados del equipo que se especializaron en volar este avión mágico para Nangong ese mes. Las docenas de guardias se alejaron rápidamente de aquí, dejando solo a cuatro personas de pie frente a Nangong Nayoe. Instructora Nangong, subamos para poner en marcha el avión y hagamos algunos preparativos antes del vuelo. Está bien, bajemos las escaleras mecánicas cuando esté listo. ¿Sí? Los cuatro miembros de la fuerza policial de la zona especial entraron rápidamente en la cabina del avión mágico. Cuatro personas ya son el número mínimo de personas para volar este avión magus de uso común. Después de todo, este avión todavía tiene muchas armas ofensivas, misiles, bombas, ametralladoras giratorias y otras armas disponibles. Por supuesto, estas armas están grabadas con inscripciones especiales, para que tengan la capacidad de causar daño a los demonios o tener poder espiritual, poder mágico, etc. Los cuatro no tardaron mucho en subir, y la escalera mecánica del avión mágico bajó rápidamente. Todos presten atención a sus pies, reduzcan la velocidad. Tales armas y equipos novedosos hicieron que Inoyako y Saten Leiko los miraran un poco. Este avión mágico es completamente diferente de los aviones comunes. Después de ingresar al interior de este avión guía mágico, Lileao, no hay mucha decoración ornamentada. Después de todo, esta es un arma de combate, no un crucero o una clase de jet privado. Las máquinas de guerra están mejor con menos. Si tu fuerza es lo suficientemente fuerte para hacer lo que quieras, no eres solo tú. Las cuatro personas sentadas en la cabina vieron que Lin Feng y su grupo de cinco entraron al avión, encontraron un lugar para sentarse y aseguraron sus cuerpos con dispositivos como cinturones de seguridad. El avión despegó lenta y verticalmente. Este tipo de avión mágico no es del tipo que a menudo usa gasolina como combustible, sino una especie de horno mágico. Es magia ardiente para hacer despegar el avión. La velocidad de vuelo de este avión mágico es generalmente varias veces más rápida que la de un avión que quema petróleo. La aceleración del vuelo del ascensor también es extremadamente rápida. No tomaría más de una hora como máximo viajar desde la isla de Itogami hasta el centro del incidente en un avión tan mágico. Capítulo 398 El Mar Negro Wosh Wosh Auge La velocidad del avión mágico fue extremadamente rápida, y aunque las cuatro chicas, Higiragan Yukina y Nangon Nayue, estaban completamente armadas con dispositivos de seguridad. Bajo tal vuelo que es varias veces la velocidad del sonido, es obvio que hay un subempuje en la espalda. Si no fuera por la superficie exterior del plano mágico, me temo que las personas en el plano no serían las mismas. Instructora Nangon, todavía se necesitan cinco minutos para llegar a la ubicación de destino. A excepción de Lin Fen, las cinco personas en el avión no sabían cuánto tiempo había pasado, y ahora finalmente escucharon a través de los auriculares que llevaban puestos que podrían llegar a la ubicación predeterminada en cinco minutos. ¿Aún no has abierto los ojos? Llegará pronto Lin Fen miró a las chicas sentadas a su lado con impotencia. Y mirayukina y los demás cerraron los ojos casi al mismo tiempo después de que el avión mágico voló hacia el cielo. Como si el rendimiento de seguridad de este avión fuera terrible. El propio Nangon era igual que Xiaomizi y los demás después de aguantar menos de diez minutos ese mes. A pesar de que dice ser un maestro de mago atacante de 26 años, tiene miedo de volar, por desgracia, finalmente, finalmente está aquí. Higirajiyukina y los demás abrieron sus ojos bien cerrados cuando escucharon una voz muy familiar proveniente de los auriculares 523. Después de un vuelo tan largo, sus cuerpos se adaptaron gradualmente a esta velocidad. Instructora Nangon. Los gritos de pánico de varios miembros del equipo de guardia del avión de repente salieron de los auriculares. Higirajishuena y los demás fruncieron el ceño y, sin importarles dónde estaban, se quitaron directamente la mayoría de los dispositivos de seguridad de sus cuerpos. Solo algunos equipos, como paracaídas, quedan en el cuerpo. Nangon se quitó todo el equipo ese mes y había un pequeño yate debajo del avión mágico. Todo esto está arreglado desde el principio. Cuando el yate se coloque en este océano, ella podrá usar magia para teletransportar a todos juntos al yate. Primero bajas el yate, luego encuentras una isla lejana y esperas mi orden. ¿Sí? Bajo el mando tranquilo de Nangon Nayue, los cuatro miembros del equipo que volaron el avión mágico se calmaron rápidamente. No es de extrañar que estuvieran tan nerviosos, principalmente porque la escena exterior daba mucho miedo. Las personas con un poco menos de coraje no se atreverían a venir aquí en absoluto. O simplemente caer al suelo. Desde que condujeron el avión mágico más y más cerca del área de nupes oscuras en el cielo, el entorno circundante se volvió cada vez más aterrador. Obviamente, en el lugar a decenas de kilómetros de distancia, todavía se puede disfrutar del hermoso sol. Y aquí, apenas se ve un rastro de luz solar. Si no fuera por las espesas nupes oscuras aquí, que no hubieran cubierto todo el planeta, me temo que el mundo entero ya habría caído en una edad oscura en la que no puedes ver tus dedos. ¡Bum, bum, bum! El ambiente exterior no se detuvo allí, con relámpagos incandescentes que destellaban de vez en cuando en el cielo. Por alguna razón, el color del mar cercano se volvió un poco nublado. Parece que algo está contaminando esta zona del mar, y hay señales de que se está extendiendo todo el tiempo. Si no fuera por el lento progreso de la propagación, probablemente no pasaría mucho tiempo antes de que cubriera todo el planeta como una densa nube negra en el cielo. Pero, ¿no es que la batalla que tuvo lugar aquí aún no ha terminado? ¿Por qué no ha habido movimiento durante tanto tiempo? El avión mágico suspendido en el aire se mueve lentamente hacia abajo bajo la operación conjunta de los cuatro guardias en la cabina. En ese momento, Nangong Nayue y los demás abrieron la escotilla y miraron el área del mar que tenían a la vista. No se vio ni se escuchó ninguna pelea. Es solo que el trueno de Bum se puede escuchar desde el aire de vez en cuando. También hay criaturas parecidas a peces que nadan bajo este mar de vez en cuando. Pero, por supuesto, Nangong Nayue no trataría a las criaturas que aparecieron en este mar en este momento como criaturas ordinarias. Reporte, Bey, instructor, hemos puesto el yate a salvo en el mar. Entendido, puedes encontrar un lugar más seguro para descansar en cinco minutos, y te lo notificaré en mi teléfono móvil. Después de recibir la siguiente orden de Nangong ese mes, los guardias mantuvieron su altitud actual y se quedaron aquí durante el tiempo establecido. Si tenemos algo que decir, vayamos primero al yate. Nangong vio que todos tenían algo que decir ese mes, así que extendió la mano y bloqueó el camino temporalmente. Solo les pidió a los cuatro guardias que se quedarán aquí durante cinco minutos antes de recibir la última orden. Solo permanecerá aquí durante cinco minutos, siga la tarea anterior para encontrar un lugar seguro para descansar y espera el próximo comando. Hilera. Date prisa y desata tu equipo, también puedes quitarte el paracaídas y otras cosas. Si hay una batalla, será muy perturbador llevar este tipo de cosas en tu cuerpo. Lin Fen dijo cuando vio que Higirah Hishueka, Satyan Leiko y los demás todavía usaban algunos equipos de seguridad como paracaídas. Si, es mejor contar con la ayuda de la maestra Nangong. Solo pensé que necesitábamos saltar. Higirah Hishueka parecía tonto cuando todos expresaron sus pensamientos. Ja ja ja. Incluso si Higirah Hishueka no puede cuidarte, ¿acaso no soy yo? ¿Has olvidado lo que sucedió antes? Lin Fen sintió que la actuación de Higirah Hishueka y fue muy divertida, pero aquí hay dos personas que pueden usar la magia espacial. Proteger a unas pocas personas es simplemente pan comido. Jeje, yo, no lo olvidé por el pánico. Higirah Hishueka quería fingir que lo engañaban. Sin embargo, antes de que pudiera tocar la parte posterior de su cabeza y sonreír, sus ojos se oscurecieron y siguió a todos hasta la parte superior de un yate que había sido hundido antes. Un yate con capacidad para siete u ocho personas es como un pequeño bote mecido por el viento en este mar de Wangyang. Parece que mientras se agite una ola, el pequeño yate en el que Lin Fen y los demás están montando puede destruirse en el mar. ¡Guau! Nunca antes había visto un mar de este color. Saten Leiko no parecía tomarse en serio el asunto que tenía delante, pero empezó a apreciar todo lo que tenía delante. Este aliento. En el momento en que Higirah Hiyukina pisó el yate, todo su cuerpo se tensó rápidamente, como si hubiera cosas súper peligrosas alrededor. Por primera vez, sacó su lobo Shuexia de color blanco plateado del estuche de la guitarra detrás de ella frente a una gran audiencia. En menos de un segundo, el Shuexia Wolf, que parecía una lanza corta, se convirtió instantáneamente en una lanza larga. El espacio dentro del yate era un poco pequeño, por lo que Higirah Hiyukina no pudo hacer algunas poses atractivas, por lo que miró atentamente las aguas circundantes. Capítulo 399 El monstruo bajo el mar. No te acerques demasiado al exterior, parece que hay algo mal en el área del mar cercana. Hino Yako también sintió que el entorno que lo rodeaba era anormal, y rápidamente sacó a Saten Leiko, que quería salir corriendo, hacia atrás. No, ¿pasa algo malo? ¿Por qué no lo vi? Saten Leiko fue retenida repentinamente por Hino Miko, aunque estaba un poco desconcertada, obedeció sus palabras y no siguió corriendo. SHH. ¿Escucha la voz? ¿Realmente parece haber algo debajo de nosotros? Nangong Nayue se llevó el dedo índice a los labios e hizo un gesto para mantener a todos callados, mientras susurraba a todos sobre su descubrimiento. De repente, Yako y Hino, Riko Saten y Yukina y Mirá se pusieron rígidos casi al mismo tiempo. Al principio, Yoshiko y Hino simplemente sintió que el ambiente aquí era un poco extraño o que había gente demoníaca, y con la bendición del corazón del coraje, este fue el primer paso para sacar a Saten Leiko. Después de todo, también ha visto varios demonios con habilidades especiales. Al escuchar las palabras de Nangong Nayue ahora, su expresión cambió en un instante. Al principio, sentí que el ambiente que me rodeaba era sombrío, ahora, después de escuchar las palabras de Nangong ese mes, sentí que los alrededores y debajo del barco eran aún más espeluznantes y aterradores. ¿Hermana Mithy? No, no te preocupes. Lin, Ernie Chan y los demás están todos aquí. Por supuesto, Yako y Hino, a quien Saten Riko llamaba su hermana, no quería mostrar su lado cobarde frente a ella. Obligada a sostener con calma la manita de Saten Leiko, haciéndola sentir el cálido aliento. Estaba claro que Yako y Hino también estaba muy asustado. Sosteniendo la lanza blanca plateada Shexia Wolf, Higirah y Yukina siguió observando los movimientos alrededor del yate con una cara tensa y seria. No mostró el más mínimo miedo en su rostro, por supuesto, siempre que no prestara mucha atención a sus brazos rígidos y sus piernas rosadas brillantes en calcetines negros. Hum. Son solo unos pequeños cabrones. No te preocupes, es imposible que rompan el escudo mágico de este yate. El poder mágico de Nangon ese mes fue incomparable, y fue más que suficiente para usar su propio poder mágico para proteger el yate. Saten Leiko y los demás escucharon que Nangon había usado magia para proteger el yate ese mes, y sus rostros mejoraron gradualmente. Higirah y Yukina también levantó a Shexia Wolf con una mano en lugar de seguir manteniendo una posición de lucha. Llamar. Es realmente peligroso aquí. Justo ahora, tenía un poco de frío. Higirah y Yukina sintió una gran vibración en su corazón y sintió que quedarse aquí era más peligroso que estar cerca del cuarto progenitor todos los días. El ambiente y la atmósfera inusual es alrededor, y de vez en cuando soplará una brisa marina fría, haciendo que todo el yate ondee en el océano varias veces. Ja 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 ja. Tos, tos. Tú, ¿qué tipo de monstruo eres? ¿Son todos los monstruos de otro mundo tan poderosos? Jeje, parece que otro mundo también es un muy buen lugar para ir. En un lugar a más de 10 kilómetros de Linfen y los demás, una figura salió rápidamente de debajo del mar negro. Usando magia para flotar en el aire, se rió exageradamente. Sin embargo, su ropa muy ornamentada al principio también fue dañada durante los combates en los últimos días. Solo queda un patrón débil, que puede ser reconocido por las personas. Batola parece un mendigo en la calle en este momento, no, peor que un mendigo. Tiene cicatrices y manchas de sangre por todo el cuerpo, aunque tiene la capacidad de recuperación del cuerpo de un vampiro, lleva tiempo recuperarse. El pelo corto y dorado también se ha vuelto sucio en este momento. En este momento, estaba hablando palabras desconcertantes al interminable mar negro. Después de todo, no había monstruos a su alrededor. En cambio, se veía muy tranquilo. El poder mágico está básicamente agotado, pero afortunadamente solo queda algo de poder mágico que me permite encontrar un lugar para descansar, pero me temo que los monstruos que estaban peleando en este momento no me dejarán irme de aquí. Batola se dijo a sí mismo, pero no se arrepiente. Originalmente, quería disfrutar de una batalla tan dolorosa. El plan original era encontrar ese sentimiento en el cuarto progenitor de la isla de Itogami, pero no esperaba encontrar algo así durante este viaje como embajador. Realmente lo amo y lo odio. Este tipo de batalla es, por supuesto, desesperada, si peleas esta batalla con el cuarto primogénito, si ganas, por supuesto, devorarás directamente la memoria del cuarto primogénito y las bestias. Si pierde, será tragado sin ninguna resistencia. ¡Bum! ¡Wosh! Pide flores. Justo cuando estaba pensando en cómo restaurar su magia y fuerza física primero, algo estalló repentinamente desde el mar debajo de él. La velocidad es extremadamente rápida, y en un abrir y cerrar de ojos, una gran cantidad de agua de mar y olas se precipitaron frente a él. Batola no reaccionó en absoluto y una vez más fue lanzado al aire por un objeto desconocido. Simplemente salió volando del mar y, en menos de dos minutos, fue disparado una vez más hacia las profundidades del mar. Hay otra batalla allí. ¿Quién conducirá el yate? Nangong estuvo muy alerta ese mes e inmediatamente sintió el movimiento cuando solo había un ataque allí. Déjame hacerlo. Solía estudiar cuando iba a la playa. Ya Koiino se palmeó el pecho y dio un paso adelante. Entonces la tarea de navegar te queda a ti. Avanza rápidamente. Por supuesto, Nangong Nayue también quería usar magia espacial para transportar a todos y al yate juntos. Pero en un lugar tan peligroso, es mejor dejar algo de poder mágico. Incluso si Lin Fen está aquí, no puede confiar completamente en él. ¡Puaj! Lin Fen suspiró levemente, ¿no sería una pérdida de tiempo navegar directamente de esta manera? Usaré magia de teletransportación para reunir a todos. La voz de Lin Fen simplemente cayó, y cuando Nangong abrió la boca para hablar ese mes, la escena frente a varias personas cambió y llegaron a un lugar a más de 10 kilómetros de distancia en un instante. Aquí es donde tuvo lugar la batalla hace un momento y, por supuesto, Lin Fen usó magia para bloquearla aquí. De lo contrario, en este vasto mar, es fácil perder de vista la dirección. Hay algo en el mar. Mucho más grande que cualquier cosa que haya visto antes. Cuando Nangong no tuvo tiempo de hablar con Lin Fen ese mes, Satyan Leiko, que estaba acostado frente a la ventana interior del yate, exclamó. ¿Qué? No debería haber grandes monstruos marinos en esta área marítima. Esta es una ruta marítima común. La tez de Nangong cambió ligeramente en este momento de ese mes, y todos los países del mundo deberían haber notado tal cambio en esta área del mar. Si hay un enorme monstruo marino, definitivamente enviarán al mago de su propio país o alguna otra tropa especial para resolverlo. ¿Podría el sonido de ahora ser el sonido del final de la batalla? Largo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.